Pokémon algo no está bien con mi Pokémon 21. Mira los números de este Corpish. Corpish, agua fuerza. LV28, normal habilidad. Ninguna personaje. Sloppy, ataque especial, defensa especial. Habilidades. Pistola de agua, endurecer, mirada lastiva, burla, rayo burbuja, doble golpe, potencial. Elite. Jianguai frunció el ceño levemente, este Corpish era incluso más débil que Nidolillo en este momento. Sin la bendición de la habilidad, es muy incompatible con su propia personalidad. El potencial es solo de nivel Elite pobre, no hay deseo de someter. En ese momento, el Corpish ya había saltado del agua y llegó hasta Jianguai y Pancham. Sí. Sí. Vi a Corpish agitando constantemente sus alicates y gritándole enojado a Pancham. Ah. Ah. Pancham, por su parte, subió el volumen y respondió con fuerza. Los cuerpos de los dos Pokémon son aproximadamente del mismo tamaño, y el impulso de las dos peleas es comparable por un tiempo. Jianguai miró los gestos de los dos Pokémon y pareció entender el significado general. Como si los Corpish pensaran que el arroyo era su territorio. Entonces Pancham bebió el agua del arroyo sin que él lo supiera. Es una burla ello. Y el significado de Pancham parece ser. Yo solo bebo que puedes hacer tú. Entonces los dos Pokémon se volvieron cada vez más ruidosos. En medio de la discusión, Corpish levantó de repente sus tenazas. Desata una luz como burbuja normal, atacando a Pancham. Es la habilidad de Corpish, rayo burbuja. Joder, no hables de artes marciales. Afortunadamente, la velocidad de Pancham no es tan rápida como Corpish puede imaginar. Saltó instantáneamente y lo evadió con éxito. ¿Cómo se puede tolerar esto? Ante este campo relativamente débil de Pokémon, no es necesario abrir la condición de concurso de un gía de ocho puertas. Desperdiciando la resistencia de Pancham. Pancham, barrido bajo. Pancham, que había aterrizado en el suelo desde el aire, recibió instrucciones y cargó directamente hacia Corpish. El Corpish vacío de Google Beam se enfrentó a la alta velocidad de Pancham y no pudo esquivarlo en absoluto. No hay capacidad de parada. Pancham lo pateó por el aire con un rápido movimiento. Luego, Pancham golpeó el cuerpo de Corpish, quien había sido pateado. Inesperadamente, Corpish activó sus habilidades defensivas, Arden, bajo la tensa condición de concurso en el momento de ser lanzado al aire. La defensa ha mejorado mucho. Auge. Con el sonido de un golpe, Corpish fue arrojado al arroyo por Pancham, causando un gran chapoteo. En ese momento, Corpish, que estaba sufriendo, estaba a punto de entrar en la condición de concurso de morir. Comenzando a asustarse, comenzó a nadar hacia la parte superior del arroyo, tratando de escapar. Quizás fue el miedo lo que le hizo estallar en un enorme potencial, y el Corpish, que era del tipo agua, estaba nadando extremadamente rápido en el agua en ese momento. ¿Cómo pudo Jianguai dejar de lado los puntos de experiencia que estaba a punto de obtener? Pancham, vamos a perseguirlo. Ah. Pancham no sabe nadar, pero en la orilla puede alcanzar una velocidad aterradora y seguirle el ritmo. Jianguai comenzó a correr a toda velocidad, aunque no pudo seguir el ritmo de la velocidad de los dos Pokémon. Pero él se concentra en hacer ejercicio durante los días de semana y entrenar regularmente. Aún así, se garantiza que hay dos Pokémon dentro de su línea de visión. A la velocidad de Pancham, en cuestión de minutos Pancham puede alcanzar al Corpish que corre salvajemente en el agua. Efectivamente, en tres minutos, Pancham ya había localizado la posición del Corpish en la orilla. Pero Corpish todavía estaba en el fondo del arroyo. Solo espera a que el Corpish nade hacia una posición menos profunda para atacar. Después de un tiempo, el fondo irregular del arroyo cambió. El cuerpo de Corpish galopando por el agua comenzó a acercarse cada vez más a Pancham en la orilla. ¡Oh! Al ver la oportunidad, Pancham respiró profundamente y se sumergió en el agua. Bloqueó al cuerpo de Corpish, un brazo empujado, dejó al Corpish fuera de combate en medio del arroyo. En ese momento, Jianwei, que estaba alcanzándolos, se quitó la mochila, la ropa y los zapatos y rápidamente saltó al arroyo con un movimiento de buceo estándar. Pancham será sacrificado ahogándose, luego Barbieku. Jianwei, quien se sumergió en el agua, encontró rápidamente a Pancham y el inconsciente Corpish. Este Corpish ha entrado en la condición de concurso morir, aunque es un Pokémon de tipo agua. Pero también es su propio sistema respiratorio el que le suministra oxígeno. Perdió el conocimiento en el agua y pronto morirá. Los dos Pokémon son muy pequeños, Jianwei abrazó a uno con una mano, sus piernas se balancearon e inmediatamente flotó hacia arriba. Jianwei pareció verlo en el momento en que sacó a Corpish. En el fondo del arroyo parece haber una pequeña luz que parpadea débilmente, eso es. Pero primero hubo que llevar a los dos pequeños a la orilla. Jianwei llevó a los dos Pokémon a la orilla, Pancham sacudió el agua sobre su cuerpo y escupió un poco de saliva. El físico del marinero hizo que apenas se le atragantara un poco la saliva. Y Jianwei dejó a Corpish a un lado y lo ignoró. Echando un vistazo a este momento, Pancham ganó 600 puntos de experiencia en la batalla con Corpish hace un momento. El nivel pasa a ser LV 24, 48, 622, 98, 571. Comprenda con éxito la habilidad Slash. Jianwei tocó la cabeza de Pancham con satisfacción y sacó una toalla de su mochila para secarlo. Pancham, espérame aquí un momento. Después de que Jianwei terminó de hablar, saltó nuevamente al arroyo. ¿Ah? Pancham quedó desconcertado cuando vio a su amo saltar nuevamente al agua, pero solo pudo hacer lo que le dijeron. Jianwei, que se sumergió nuevamente en el arroyo, se zambulló hacia la luz. El arroyo no es muy profundo y el fondo está a solo unos 3 o 4 metros de la superficie del agua. Cuando Jianwei lo miró más de cerca, no pudo evitar sorprenderse. Resultó ser un huevo de Pokémon azul oscuro. La superficie de la cáscara del huevo todavía emite un ligero brillo. Además, los huevos de Pokémon están protegidos por una funda protectora transparente tipo airbag. Jianwei sabía que este huevo Pokémon no debía ser fácil. Jianwei tocó tentativamente el protector del airbag con su mano. Suave pero increíblemente firme. Jianwei intentó meter la mano nuevamente, intentando atravesar la cubierta protectora. De repente, la superficie de la cáscara del huevo Pokémon emitió una luz violenta y la cubierta protectora fijó firmemente la mano de Jianwei que acababa de pasar. Aunque no le dolió, hizo que Jianwei no pudiera moverse. Maldita sea, no lo voy a explicar aquí hoy. Jianwei siguió intentando sacar la mano derecha fija y se sorprendió. Pero de repente la luz en la superficie de la cáscara del huevo pasó de intensa a Tenue, hasta que desapareció. El protector del airbag desapareció de repente. Jianwei no tuvo tiempo de pensar en ello, en ese momento su respiración estaba casi al límite. Cogió el huevo Pokémon azul oscuro con ambas manos y nadó rápidamente. ¡Ja ja! ¡Ja ja! En el momento en que sacó la cabeza del agua, Jianwei jadeó salvajemente. Medio minuto después, estaba realmente muerto. ¡A tilde 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 tilde! Pancham en la orilla también estaba muy ansioso y se sintió aliviado al ver a Jianwei resurgir. En ese momento, Jianwei nadó de regreso a la orilla, sosteniendo el huevo Pokémon azul oscuro y jadeando en busca de aire. Pancham llegó rápidamente al lado de Jianwei y le entregó una toalla. ¡A tilde! ¡A tilde! Pancham siguió mirando la situación de Jianwei y parecía estar preguntando sobre la situación de Jianwei. Jianwei sonrió, tocó la cabeza de Pancham y dijo. No te preocupes, yo, estoy bien, y Pancham vio el huevo Pokémon azul oscuro en la mano de Jianwei, y con curiosidad se inclinó y lo olió. ¡Ah! ¡Ah! Inmediatamente extendió su pequeña mano vendada y la acarició suavemente. Al ver la apariencia de Pancham, Jianwei no pudo evitar reír. ¿Qué, Pancham? ¿Sabes qué huevo de Pokémon es este? Pancham negó con la cabeza, pero señaló el huevo Pokémon. ¡Ah! 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 Luego extendió su manita e hizo un gesto similar al que le gusta a la gente. Jianwei dijo sorprendido. ¿Quieres decir si crees que el Pokémon en este huevo es fuerte? Pancham asintió. Entre Pokémon casi siempre hay algunos sentimientos básicos sutiles. Por ejemplo, un Ratata de tipo normal, viendo por primera vez un vagón de tipo dragón. Aunque los dos Pokémon son aproximadamente del mismo tamaño. Sin embargo, la brecha de talento en cuanto a capacidad se puede percibir ligeramente desde el aura que emana de uno mismo. Ratata, debe haber algún miedo en vagón. Ni siquiera empezó a pelear, pensando en huir. Aún así, ver a Pancham elogiar tanto a este huevo Pokémon. Jianwei también está muy feliz. Después de limpiarse las manchas de agua en el cuerpo con una toalla y cambiarse de ropa. Jianwei colocó cuidadosamente los huevos de Pokémon en la mochila. Sigamos adelante con Pancham. Ya era mediodía y el sol brillaba intensamente. Jianwei continuó avanzando hacia el centro del bosque secreto. Aunque la fuerza del atributo Pancham bajo la condición de concurso de las 8 puertas de Dungea puede alcanzar un nivel aterrador de 54. No tengo miedo de enfrentarme a esos Pokémon salvajes de élite. Pero aún así hay que tener mucho cuidado. Los llamados dos puños son invencibles ante cuatro manos. No importa cuán poderoso sea el Pancham que abrió la condición de concurso, si se encuentra con una docena de Pokémon salvajes de nivel élite a la vez. No importa si hay una guerra. Los Pokémon salvajes no son como una batalla 1vs1 o 3vs3 entre entrenadores. Si el Pokémon salvaje de nivel élite ha estado cargando hacia ti. Y si Pancham se enreda con otros Pokémon salvajes. Igualito a él mismo. Entonces Jianwei avanzó con cautela. Pensando en esto, Jianwei descubrió que un Pokémon realmente no es suficiente. Esperamos que hoy encuentres tu Pokémon favorito y lo conquistes. Si no lo encuentras hoy, entonces vete a casa y vuelve mañana. Aunque Jianwei compró tiendas de campaña y sacos de dormir. Y suficiente comida seca y agua. Pero las condiciones ambientales de este reino secreto son demasiado duras. Los mosquitos abundan. Y solo tengo un Pancham, así que no puedo dejarlo guardia toda la noche. Por si acaso aparecen algunos Pokémon salvajes a por un premio en mitad de la noche. Valdría la pena la pérdida. En el camino, Jianwei comenzó a subir de nivel. Para ahorrar tiempo, deja que Pancham abra la condición del concurso y dispare. De todos modos, la medicina física de alto nivel es suficiente. Mientras el personaje, la habilidad no sea lo que Jianwei quiere. Jianwei le pidió directamente a Pancham que los golpeara de manera incompetente. Un Tangela de nivel 29 con 868 puntos de experiencia. Un Ariados de nivel 28 con 823 puntos de experiencia. Un Krabby de nivel 28 con 814 puntos de experiencia. A medida que continuaban profundizando, Jianwei y Pancham también comenzaron a encontrar Pokémon de nivel élite por encima del nivel 30. Y Jianwei también comenzó a dejar que Pancham ejercitara sus músculos en esta área. El Pancham de 4 puertas casi siempre mata a estos Pokémon salvajes de nivel élite. Nivel 32 Amaros, gana 1588 puntos de experiencia. Usarimd en el nivel 31, gana 1488 puntos de experiencia. Standler de nivel 33, gana 1677 puntos de experiencia. Derrotó a varios Pokémon uno tras otro, pero ninguno de los Pokémon salvajes pudo hacer quedar bien a Jianwei. O no hay potencial. O mal carácter. En este punto el cielo se estaba oscureciendo. En ese momento, solo quedaba una botella de medicina avanzada de fuerza física en la mano de Jianwei. Y la experiencia de nivel de Pancham ha llegado a LV 24, 96, 899, 98, 571. Derrota a un Pokémon salvaje élite más para alcanzar el nivel 25. En ese momento, Pancham podrá ingresar al mundo de los cómics de llamas para practicar nuevamente. Mirando el cielo que se oscurecía, Jianwei también caminó gradualmente hacia la periferia del bosque secreto, buscando a los Pokémon de nivel élite en el camino. Por la noche, había más mosquitos y el repelente de insectos en aerosol en las manos de Jianwei y básicamente nunca se detuvo. Camine lentamente hacia el exterior. Auge. De repente, Jianwei escuchó un fuerte ruido en la distancia. Por un momento, se pudo escuchar el sonido de los árboles rompiéndose y las voces en pánico de los Pokémon. Debería ser un Pokémon muy fuerte que pueda realizar un movimiento tan grande. Quizás puedas conquistarlo tú mismo. Jianwei inmediatamente corrió en dirección a la voz con Pancham. Un bosque. Uno es de color marrón, con partes de ambas manos y pies en forma de resortes. Un Pokémon humanoide sin boca y con un objeto duro de color amarillo en la parte interior de cada pie. De camino a su objetivo, usando sus habilidades, doble patada. Rugido. Sus piernas de repente se asemejaron a un resorte normal, pateando hacia adelante. Su objetivo es un cuerpo con cuerpo blanco. Un Pokémon humanoide con pelo verde que cubre la mayor parte de su cara y cuernos rojos en su cabeza. Ambos son Pokémon humanoides, pero este Pokémon es mucho más bajo que el Pokémon que se está activando. Es como si el actor Zenziwey del Reino Dragón y el jugador de baloncesto Yao Min estuvieran con normal. Ante las pesadas piernas que lo atacaban, el Pokémon blanco se apresuró a tumbarse en el suelo para esquivarlo. Las pesadas piernas de Spring normal lo atravesaron y chocaron contra un árbol robusto. El árbol se hizo añicos y cayó al suelo con un fuerte estruendo. En ese momento, el Pokémon blanco con cicatrices ya estaba temblando, tendido en el suelo como si perdiera la fuerza para mantenerse en pie. El Pokémon humanoide marrón ve que el Pokémon blanco ya no huye y el segundo golpe de doble patada ataca de nuevo. Al ver que el ataque del Pokémon marrón está a punto de golpearlo. El cuerno rojo en la cabeza del Pokémon blanco de repente brilló, y inconscientemente usó su habilidad, Confusión. La pierna pesada que estaba a punto de golpear se detuvo de repente en el aire, y el ataque del Pokémon marrón se detuvo. Rugido. El Pokémon marrón estaba visiblemente más molesto y lo intentó de nuevo. Derrotó el control Confusión del Pokémon blanco. Aunque ya no es tan poderoso como antes, todavía puede causar mucho daño. Hola. El Pokémon blanco gritó y fue pateado varios metros lejos por el Pokémon marrón. Paso a paso más cerca del Pokémon blanco. En ese momento, en la jungla, apareció la figura de Jianwei. Jianwei lo reconoció de un vistazo. Sierra. Eso es, Ralts. Pokémon marrón, es Chawarón. Chawarón, lucha, fuerza. Lv36, élite, habilidad. Suave, debido a que el cuerpo es suave, no se paralizará a condición de competencia. Personaje. Impaciente, agilidad. Defensa física. Habilidades. Placaje, cinta, cinta, concentración de energía, rompe ladrillos, barrido bajo, doble patada, patada llameante, potencial. Nivel maestro del salón. Los Pokémon blancos son Ralts extremadamente raros. Ralts, psíquico, hada, fuerza. Lv12, novato. Habilidad. Copiar, copia la habilidad del rival, se convierte en la misma habilidad. Personaje. Tímido, agilidad. Ataque físico. Habilidades. Voz desarmante, gruñido, doble equipo, confusión, hipnosis, beso drenante. Potencial. Quasi élite. Los Ralts son Pokémon extremadamente raros. Tiene la habilidad especial de capturar agudamente los sentimientos de las personas y los Pokémon con los cuernos rojos en su cabeza. Cuando Ralts capta las emociones positivas y optimistas de las personas o Pokémon, tomará la iniciativa de acercarse y su cuerpo se irá calentando poco a poco. Si su entrenador está feliz, si su entrenador está feliz, Ralts también lo estará. Más un lindo tamaño pequeño, raros atributos dobles de psíquico y hada. El aterrador poder después de evolucionar en Gardevoir. Haz que Ralts sea popular en el mundo. En ese hermoso país, un entrenador una vez compró un Ralts por casi 500 W hermosas monedas. Y este Ralts resultó ser el personaje más tímido del juego. Aunque en el mundo real, el tímido personaje no es tan efectivo como en el juego. Pero la velocidad mejorada del Pokémon incluye la velocidad de liberación de habilidades y la velocidad de su propio cuerpo. Combinado con el ataque especial Fuerza de Especie que evolucionó en Gardevoir, también es muy poderoso. Aunque este Ralts solo es de nivel 12 en este momento. Estoy muy intimidado por este Shawaran de 36 niveles. Pero la comparación de los dos Pokémon es realmente la misma. Sin dudarlo, Jiangui le dio una orden a Pancham. Pancham, las 8 puertas de Dunjía, abre la puerta, cierra la puerta, daña la puerta, abre. Oh oh. A Pancham se le ordenó abrir las 3 puertas. Los músculos de todo el cuerpo se abultan, el cuerpo se congestiona y una fuerte energía verde comienza a estallar. Aumenta instantáneamente la fuerza del nivel 20. Deje que el aterrador poder de Pancham se extienda instantáneamente. ¿Rugido? Shawaran encamino hacia Ralts, quien casi alcanzó la condición de competencia cercana a la muerte. Él también sintió ese poder aterrador y giró la cabeza para mirar en dirección a Pancham. La Lu, Ralts temblando ya estaba llorando. En ese momento, sintiendo la presión de otra fuerza, abrió los ojos y miró. Lo que me llamó la atención fue Pancham, cuyos músculos explotaban y exudaban energía verde. Ya detrás de Pancham, Jiangui está lleno de vigor y ojos estrellados. ¿Eso es, un humano? Esta es la primera vez que Ralts ve a un humano. Pancham, usa corte. Jiangui ordenó inmediatamente. Pancham recibió la orden y la condición de concurso con las 3 puertas abiertas violentamente. Corre hacia Shawaran a gran velocidad. Al mismo tiempo, el brazo vendado tenía la forma de un cuchillo y estalló un fuerte poder. Rugido. El Shawaran de nivel 36 generalmente confía en su fuerza de nivel y sus habilidades de lucha. A menudo intimida a otros Pokémon salvajes en esta zona. Una vez que la fuerza es más débil que ella, irrumpe en el territorio que considera suyo. Generalmente me golpean con ello. Incluso un Pokémon ligeramente más débil, después de ser golpeado hasta la muerte por su condición de concurso. Continuó atacando. Han habido muchos Pokémon salvajes que se han acercado y han muerto trágicamente en sus manos. Y hoy encontró un Pokémon blanco débil. Se atrevió a intentar recoger la fruta en su territorio. Esto es imperdonable. Entonces uno persiguió a Ralts y lo atacó. Ahora, Shawaran se enfrenta al poder de Pancham. Por primera vez hubo miedo. A toda prisa, lanzó una patada llameante. Las piernas de resorte envueltas en llamas fueron arrojadas instantáneamente hacia el Pancham atacante a una velocidad extremadamente rápida. Al ver que no podía esquivarlo, Pancham, que cargaba rápidamente, lanzó un Brick Break hacia las piernas en llamas de Shawaran. Auge. La fuerza de los dos Pokémon se destaca entre sí. Vi que las piernas de fuego de Shawaran fueron rotas directamente por el Brick Break de Pancham. Las piernas elásticas de Shawaran temblaron en el momento en que tocó el cuchillo de mano de Pancham. Saharan también estalló en un gran dolor, Growl. Pancham, resuelve la batalla. Mira a Lotus. Pancham cargó de nuevo y aceleró un poco más. En un instante, quedó bajo el control de Shawaran. La velocidad era tan rápida que Shawaran no pudo reaccionar en absoluto. Patea, vuela. Chapotea. Gira. Abraza y cae. Superficie. Loto. Magnífico. Un golpe. Debo matar. Las tres puertas están completamente abiertas, se muestra la flor de loto y la batalla ha terminado. Shawaran en el pozo profundo perdió su capacidad de luchar y entró en la condición de competencia al borde de la muerte. Pancham ganó 1888 puntos de experiencia y alcanzó el nivel 25, 98, 787, 191, 025. Por fin he llegado al nivel 25. Jianguai dijo con satisfacción. En ese momento, Jianguai le entregó a Pancham una botella de medicina avanzada para la fuerza física y le indicó que la bebiera. Pancham mostró directamente una botella, diciendo que estaba deliciosa. Luego Jianguai comenzó a acercarse a Raltz. La Lu, al observar la repentina aproximación de Jianguai, el cuerno rojo en la cabeza del aterrorizado Raltz volvió a brillar. Al ver esto, Jianguai inmediatamente explicó. Raltz, no me malinterpretes. No quise hacerte daño. Acabo de salvarte y ahora quiero curar tu herida. Jianguai, que se detuvo, no avanzó. La Lu, los cuernos rojos en la cabeza de Raltz todavía brillaban en ese momento. Pero no se trata de lanzar un ataque, sino de sentir los sentimientos de Jianguai por sí mismo en este momento. La Lu, este humano realmente está tratando de ayudarme, inmediatamente, la luz roja del cuerno en la cabeza de Raltz desapareció y llamó a Jianguai varias veces al mismo tiempo. Al ver esto, Jianguai caminó lentamente hacia el lado de Raltz. Sacó de mi mochila la hierba restauradora que compré hoy con mucho dinero. Cura instantáneamente las heridas de los Pokémon y restaura su resistencia. En ese momento Jianguai dijo, Raltz, si comes esta hierba, tu herida se curará de inmediato. Raltz ha plantado hierba curativa, y su fresco aroma hace que resulte instantáneamente confortable. Raltz lo tomó sin dudarlo. Inmediatamente, el cuerpo de Raltz comenzó a flotar. Había una tenue luz verde por todas partes. Las heridas en su cuerpo están mejorando a una velocidad visible a simple vista. Y Raltz también podía sentir que su fuerza física se recuperaba poco a poco. Después de unos minutos, Raltz volvió a su mejor condición de competencia. La luz tilde la luz tilde Raltz estaba muy feliz. Al ver a Raltz recuperado, Jianguai también estaba feliz desde el fondo de su corazón. La luz, el cuerno rojo en la cabeza de Raltz brilló nuevamente, capturando agudamente el estado de ánimo feliz de Jianguai en este momento. Este ser humano es amable conmigo desde el fondo de mi corazón, de repente, el pequeño cuerpo de Raltz se precipitó hacia los brazos de Jianguai. La luz tilde la luz tilde siguió frotando a Jianguai con su cabeza. Este pequeño se enamora de mí porque lo salvé. Jianguai pensó. En ese momento, Jianguai dijo. Raltz, ¿te gustaría ser mi Pokémon? Te entrenaré bien en el futuro para que ya no te intimiden. Conviértete en un Pokémon humano, no dejes que me intimiden más, Raltz miró la cara de Jianguai. Después de un momento, Raltz asintió. Jianguai estaba muy contento y dijo. Está bien, a partir de hoy, serás mi segundo compañero. La luz tilde tilde Raltz también exclamó alegremente. Entonces Jianguai señaló a Pancham y dijo. Este también es tu amiguito. Se llama Pancham. Fue él quien te salvó hace un momento. Pancham también se acercó a Jianguai en ese momento y le sonrió a Raltz. A tilde a tilde. Después de terminar de hablar, se dio una palmadita en el pecho, como si estuviera diciendo que te protegeré en el futuro. Ja 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 ja. Raltz también asintió con la cabeza hacia Pancham, como para decirle gracias. Al ver que sus dos Pokémon se llevaban bien desde el principio, Jianguai estaba muy feliz. Nos vamos a casa. Cuando cayó la noche, Jianguai regresó a la plaza del reino secreto de Changlin. En su camino de regreso a la plaza, llevó el Pancham de regreso a la Pokéball. Y Raltz estaba justo ahora, y fue sometido con éxito. En una nueva Pokéball que compré. Uno de ellos es el Pokémon más famoso de internet en el mundo entero hoy en día. Uno es un Pokémon extremadamente raro y preciado. Si dejas que otros lo vean, se estima que tendrás que juntarte a tu alrededor y comprarlo con mucho dinero. Jianguai no quería tratar con esa gente. Luego Jianguai regresó a casa en coche. Sal, Pancham, Raltz. A tilde, la lú tilde. Dos pequeños fueron liberados. Jianguai le dijo a Raltz. Raltz, este es tu futuro hogar. Raltz miró a su alrededor con curiosidad, expresando gran interés. Ha estado viviendo en un bosque inexplorado y es la primera vez que ve la morada de seres humanos. La lú, la rú y Raltz giró la cabeza para mirar a Pancham, señaló los muebles de la casa de Jianguai y siguió haciendo preguntas. Y Pancham es a a a a, con una cuidadosa introducción uno por uno. Pancham, lleva a Raltz a visitarnos y yo te prepararé la cena. Jianguai dijo con una sonrisa, y luego fue a la cocina para comenzar a preparar la cena. Con un Pokémon más la casa se llena de vida. Después de pasear a Raltz, Pancham lo llevó a la pila de cómics. A tilde, a tilde. Pancham bailó con entusiasmo y presentó a Raltz. ¿Qué? Raltz no entendió lo que dijo Pancham al principio. ¿Qué es Blayse? ¿Qué es la gimnasia? ¿Qué es la juventud? Entonces, al ver la mirada perpleja de Raltz, Pancham sacó su libro favorito. Blayse. Reykai. Dáselo a Raltz. La Reyk, después de que Raltz lo tomó, comenzó a leer. Pancham, por otro lado, miraba expectante hacia un lado, observando la reacción de Raltz. Para su sorpresa, después de leer unas cuantas páginas, Raltz, Raltz cerró el cómic y se lo devolvió a Pancham. La Lu, la Lu, no entiendo nada, es tan aburrido, ah. Aburrido. ¿Cómo podría ser aburrido? La Lu, a la gente no le gusta ese feo músculo, lo odian a muerte, ah. ¿Qué tan guapo es eso? La Lu tilde. Mentiste, nada de lo que digas puede entrar a otro mundo, ah. No debería ser, ¿qué está pasando? En ese momento, Jianguai salió de la cocina con la cena y dijo. Comed, chicos, ey. En ese momento, Jianguai vio que Pancham y Raltz estaban junto a la pila de cómics. Raltz miró fijamente a Pancham sin comprender. Y Pancham se rascó la cabeza avergonzado. Parece que Pancham ya le ha contado a Raltz sobre el papel especial de sus cómics. Raltz, que acababa de salir del reino secreto, naturalmente no podía entenderlo. Dos Pokémon parados juntos. Raltz es como una dama noble. Pancham es como un chico heterosexual que acaba de ser rechazado. La escena fue muy embarazosa. Jianguai no pudo evitar reír y de repente se dio cuenta. Con tantas series de cómics dibujados por ti, ¿habrá algún cómic que Raltz pueda ver? Jianguai dejó la cena en su mano y se acercó. La Lu, al ver que Jianguai se acercaba, Raltz ignoró a Pancham. Por favor, abrázalo. Para Jianguai. Siempre tengo la sensación de querer estar cerca. Mientras permanece al lado de Jianguai, tiene una inexplicable sensación de seguridad, dependencia y griega. Jianguai sonrió y le dijo a Raltz en ese momento. Raltz, ¿crees que Blayse? La leyenda del rey Kai no es atractiva. Raltz asintió. Parece que cada Pokémon tiene su propio cómic. Cada Pokémon puede ingresar al mundo del cómic para practicar solo después de leer los cómics exclusivos. Blayse. El rey de reyes se adapta a Pancham. Pero no para Raltz. Así que Raltz no siente nada por Blayse. Por lo tanto, no puedo ingresar al mundo del cómic de Blayse de Blayse. King Kai para practicar. De todos modos, a lo largo de los años, he dibujado muchas series de cómics. Deja que Raltz lo elija, quizás haya algo adecuado para él. No importa si no elige uno, Raltz ya es un Pokémon muy poderoso por derecho propio. En ese momento Tian Wei le dijo a Raltz. Raltz, mira estas pilas de cómics y ve si hay alguno que te llame la atención. Luego le dio una palmadita en la cabeza a Raltz. Raltz, cuya cabeza fue tocada, estaba tan feliz como una niña normal, y luego obedientemente caminó hacia la pila de cómics y comenzó a elegir cómics. Raltz. Después de leer un rato. Una biografía del pirata Boya Hancock atrajo a Raltz. ¿Qué? De alguna manera, pensó Raltz. Este pirata. La biografía de Boya Hancock tiene un poder inexplicable. Atrayéndome a mí mismo. En el momento en que tomé este cómic, sentí como si una fuerza me estuviera empujando. La inexplicable atracción hizo que Raltz abriera el cómic. En el momento en que abrió el cómic, Raltz sintió de repente una enorme atracción. Sumérgete en una gran era de la navegación. Justo cuando Pancham fue sustituido en el mundo normal de Blyse donde Konoha estaba volando. Al observar la condición de competencia de Raltz en ese momento, Pancham bailó con emoción. Sentí que la condición de concurso de Raltz en este momento era como entrar en el mundo de los cómics de Blyse, normal. Cuando salga Raltz, no diré que estoy alardeando. Hian Wai observó a Raltz sosteniendo el cómic y ojeándolo lentamente. Pero los cuernos rojos en su cabeza seguían brillando y Pancham estaba emocionado. ¿Tan pronto? Hian Wai dijo sorprendido. Luego, Hian Wai arrastró a Pancham a la cocina para cenar, haciéndole señas para no molestar a Raltz. En este momento, Raltz entra en el mundo del cómic pirata. Pero muy nervioso. En ese momento, Raltz descubrió que su cuerpo estaba suspendido sobre el mar. El nivel del mar es infinito y las olas son fuertes. La Lu, La Lu, ¿dónde está esto? Es el mundo del manga del que dijo Pancham. Raltz intentó mover su cuerpo, pero se encontró incapaz de moverse. La Lu, La Lu, ¿por qué no puedo moverme? Tengo tanto miedo, La Lu, La Lu, ¿esto es el mar? Solo había oído hablar de esos Pokémon voladores, es tan bonito, justo cuando Raltz estaba en pánico, de repente aparecieron escenas de cómics de piratas. Sobre este mar en calma brillaron como luces y sombras. One Piece palabras de Roger. ¿Quieres mi tesoro? Si es así, ve al mar y encuéntralo, lo pondré todo allí. La era de los grandes piratas ha llegado. Para encontrar el gran tesoro secreto One Piece dejado por Roger One Piece. Inumerables piratas levantaron sus banderas y lucharon entre sí. La Lu, La Lu, ¿por qué los humanos se matan entre sí por este tipo de cosas? Es terrible, Raltz miró aterrorizado la escena frente a él. La persecución de Saurana ayer casi lo mata. Raltz tenía miedo de pelear. De repente la pantalla cambió y un gran barco apareció frente a Raltz. Muy cerca, el enorme arco estaba a punto de estrellarse contra el Raltz. Hola. Raltz cerró los ojos con miedo, pero Struggle, que estaba desesperado, no podía moverse. Unos momentos después, Raltz se sorprendió al descubrir que el gran barco realmente había pasado a través de él. ¿Qué? ¿Podría ser que en este mundo del cómic yo solo sea la perspectiva de un espectador? En ese momento, el cuerpo de Raltz apareció de repente en el aire. Solo mirando la cubierta del barco. Una mujer increíblemente hermosa que sorprende a Raltz. La Lu, qué hermoso ser humano. Una escena tras otra aparecieron ante los ojos de Raltz una y otra vez. Ella es la mujer más orgullosa del mundo pirata. Es reconocida como la primera belleza de la gran ruta. Para proteger a las nueve serpientes de la invasión, acepta la invitación del gobierno mundial. Únete a los siete Wuay del rey. Debido a que el gobierno mundial quiere ejecutar públicamente a Ace, emitió una orden para forzar la citación al rey Shiaki Wuay. Pero ella no quiso aceptar la llamada, así que petrificó directamente a todos los soldados del buque de guerra. También saqueó los suministros del buque de guerra. Gloriosa la persuadió para que participara en el llamado a filas de la marina, pero la echaron por la ventana. Ella está acostumbrada a su manera, es un rey arrogante. Ella es Boya Hancock. El emperador del reino de Amazonas y Lirios, el país pirata de la isla de las hijas y el capitán de los piratas de las nueve serpientes. Conocida como, reina pirata. La Lu, la Lu, esta Stepanie es tan poderosa, ojalá pudiera ser como ella. La pantalla se mueve de nuevo. Solo Hancock, que entra al baño, se enfrentará a su trágico pasado. La desconocida experiencia de cuatro años de esclavitud. Y el estigma de la esclavitud en su espalda, la pezuña del dragón volador. Dakotashima no acepta hombres y está extremadamente condenada al ostracismo. Durante su infancia, Hancock fue secuestrado por traficantes de personas y utilizado como esclavo por el pueblo Tianlong, donde sufrió abusos durante varios años. Durante el periodo en que se convirtió en esclavo, se vio obligado a comer la fruta del diablo fruta dulce en un espectáculo secundario. Que Hancock odie aún más a los hombres. Aunque al final fue rescatado, cada vez que recordaba lo que había sucedido entonces, entraba en pánico y sentía un escalofrío en la columna. La Lu, la Lu, este hijo de Stepanie, también tiene un pasado tan trágico, Rals recordó inmediatamente que su propia vida pendía de un hilo ayer, igual que Hancock en el mundo del cómic en esa época. Pánico anormal, escalofríos por la columna vertebral. Pero hasta que apareció ese hombre. Luffy, quien entró accidentalmente al baño, vio su pezuña del dragón volador. Pero sin Luffy, quien se siente tentado por ella, la habilidad de petrificación de Hancock es ineficaz contra él. Cuando Luffy fue capturado por las nueve serpientes, Hancock decidió ejecutar al niño en público. Incluso los tres que abogaron por Luffy quedaron petrificados sin piedad por Hancock. Hasta el duelo, Luffy saltó. Cuando la hermana derrotada de Hancock, la pezuña del dragón volador en la espalda de Sundar Sonia, fue bloqueada con su cuerpo. ¿No te gusta que otros vean esta marca? El carácter noble de Luffy finalmente conmovió a Hancock. Nos miras con desprecio, a nosotros, que una vez fuimos esclavos y... Cuando Hancock le dijo esto a Luffy. ¿De qué estás hablando? Ya dije que odio a la gente de Tianlong. Luffy, que había vencido al Tenryu, dijo. En ese momento, ella se enamoró. La Lu, la Lu, este sentimiento, ¿cómo se siente cuando conocí al maestro por primera vez? Ralts en el mundo del cómic de repente se sonrojó en ese momento. Más tarde, la fría emperatriz pirata supo que Luffy quería salvar a Ace. Ella, que no planeaba responder al llamado de la guerra, aceptó el llamado sin decirle una palabra. Y usando su identidad y cuerpo, llevó a Luffy a la ciudad Push. Incluso más tarde, en la batalla. A la reina pirata no le importa quién pelea contra quién, sólo piensa en cuándo llegará Luffy. Y ella se atrevió a patear descaradamente a la marina por el bien de Luffy. Impresionante fue la famosa escena del oso robot con una sola pata. Durante los dos años de entrenamiento de Luffy en Daugter's Island, Hancock no sólo se preocupó por Luffy. También pidió a la gente que atrapara reyes marinos para mejorar las comidas de Luffy. Mientras Luffy esté en problemas o necesite ayuda, la emperatriz pirata siempre estará ahí para ella. Salvó a Luffy del peligro innumerables veces. Cuando Luffy recibe daño, Hancock entrará instantáneamente en la condición de competencia desenfrenada. A medida que Luffy recibe más daño, la velocidad de ataque y el ataque de Hancock aumentan. Demasiado furia, la concubina no escucha nada. ¿Cómo te atreves a lastimar al amado de tu concubina? Nunca se te permitirá vivir. Mi concubina nunca ha sentido tanta rabia. Quítate la vida. Pies grandes y fragantes. El poder de Luffy ha mostrado es aterrador. Mientras las heridas de Luffy estén en su lugar, los cuatro emperadores te lo harán. La Lu, la Lu, protegiendo a su amado, la hermana Hancock es en realidad una estepanía muy poderosa. La Lu, la Lu, mi amado, hola. No es ese el maestro que me salvó la vida. Igual que Luffy Hancock. Me protegiste hace dos años y yo te protegeré dos años después. Aunque Luffy sigue siendo un hombre tonto que quiere convertirse en el rey pirata. Pero él tiene uno y lo protege con todo el corazón. Y juró proteger a su reina pirata, Boya Hancock. La Lu, la Lu, yo también debo ser una estepanía como la hermana Hancock. La Lu, la Lu, cuida a mi amado. A medida que pasaban las imágenes, Ralts descubrió que su cuerpo era libre de moverse. Y las imágenes en el mundo del cómic también se pueden cambiar según sus intereses. Ruta del pirata. Cada momento de la emperatriz y Luffy. Efecto de la fruta del diablo, Ralts, por otro lado, eligió la escena en la que Hancock comenzó a entrenar después de ser alimentado con la dulce fruta. También quiere tener la capacidad de proteger al ser querido como Hancock. Diez minutos después, Jianguay y Pancham acababan de terminar de cenar. Jianguay le pidió a Pancham que descansara bien esta noche, para que el cansancio después de un día de lucha desapareciera. Luego saca el huevo azul del Pokémon y límpialo suavemente con un paño limpio. He podido encontrar tiempo en los últimos días para identificar qué Pokémon es este. Después de limpiarse, Jianguay colocó los huevos Pokémon. Fui a la pila de cómics para ver qué le pasó a Ralts. Mirando la condición del concurso donde Ralts todavía estaba entrenando en el mundo del cómic, Jianguay se sentó en silencio y esperó. Después de unos minutos, la luz roja de la bocina en la cabeza de Ralts se disitó. Y Ralts también cerró esa biografía del pirata Boyancock. Oh, ya está, Ralts. Jianguay se rió. La Lu, Ralts, que había estado en el mundo del cómic durante meses, ahora está de regreso en el mundo real. Al ver a Jianguay, a quien había extrañado durante mucho tiempo, de repente corrió y abrazó a Jianguay con fuerza. La Lu, La Lu, Ralts siguió frotando su cabeza contra el pecho de Jianguay, expresando sus pensamientos. Jianguay cree que esta es la forma que tiene Ralts de expresar intimidad consigo mismo. Sonrió, le dio una palmadita en la cabeza a Ralts y dijo. ¿Entraste al mundo del cómic solo para practicar? ¿Cómo es tu práctica? La Lu, La Lu, Ralts asintió, indicando que efectivamente había entrado en el mundo del cómic. Oye, eso no está bien, Jianguay estaba un poco desconcertado. Porque acabo de mirar los datos de Ralts. Ralts, psíquico, hada, fuerza. LV-12, novato, habilidad. Copiar, copia la habilidad del rival, se convierte en la misma habilidad. Personaje. Tímido, agilidad. Ataque físico, habilidades. Voz desarmante, gruñido, doble equipo, confusión, hipnosis, beso drenante, potencial. Quasi élite. No hay cambio de nivel. No aprendí ninguna habilidad. No es como cuando Pancham entró al mundo de los cómics, aprendió 8 Dungia y ganó muchos puntos de experiencia. El sistema también se dotó de la capacidad de exploración de datos. Pero Ralts, que acababa de regresar del mundo del cómic, no consiguió nada. Podría ser que esta biografía del pirata Boyarancock todavía no sea adecuada para Ralts. Pero a Jianguay no le importó demasiado. Después de todo, hay muchos tipos de Pokémon en el mundo Pokémon. ¿Cada Pokémon encaja en un cómic? Todavía depende del destino. Quizás en el futuro cree otras series de cómics y pueda adaptarlas a Ralts. El límite superior del talento del pequeño es muy alto, incluso sin la mejora del sistema del mundo del cómic. Jianguay tiene la misma confianza en entrenar a Ralts como un Pokémon poderoso. Entonces Jianguay tocó la cabeza de Ralts y dijo. Tú, que acabas de volver a la realidad, también has trabajado duro. Descansa temprano. Después de hablar, Jianguay sacó la Pokéball y quiso devolver a Ralts a la Pokéball para que descansara. Inesperadamente, Ralts se resistió a regresar a la Pokéball. En lugar de eso, se aferra a Jianguay. Ja ja ja, bueno, no puedo ayudarte. Jianguay no pudo evitar reír, luego dejó que Ralts se quedara colgado de su cuerpo y regresó a su habitación. En ese momento, Pan Cham ya estaba duermiendo profundamente en la cama de Jianguay, luciendo muy ingenuo. Resulta que Pan Cham estaba duermiendo en el medio de la cama, Jianguay puso a Ralts al lado de Pan Cham. Él mismo durmió al otro lado de Pan Cham. Pero Jianguay, que acababa de acostarse, no esperaba que Ralts se enojara. La Lu. La Lu. Parecía estar expresando su insatisfacción. ¿Qué pasa? Ralts, ¿no te habían vuelto a meter en la Pokéball? Jianguay preguntó confundido. Vi que el cuerno rojo en la cabeza de Ralts de repente brilló y una explosión de energía envolvió instantáneamente el cuerpo de Pan Cham. Confusión. Jianguay se sorprendió, ¿qué está haciendo Ralts? Pan Cham, que estaba dormido, no tenía idea de que Ralts había movido su cuerpo a su posición justo ahora. Y ahora el centro puede estar al lado de Jianguay, ocupado por Ralts. Luego Ralts abrazó el brazo de Jianguay, lo frotó cariñosamente y cerró los ojos. Este pequeño, me da vergüenza hacerlo por mí. Jianguay se rió. Entonces Jianguay y sus dos Pokémon se quedaron dormidos. Mediodía del día siguiente. El cansancio del día de ayer hizo que Jianguay y Pan Cham durmieran sorprendentemente bien. Dim-dong, dim-dong, aturdido, Jianguay escuchó un sonido nítido proveniente del exterior de la habitación. Como el sonido de ollas y sartenes. No habrá ladrones en la casa. Confundido Jianguay en condición de competencia reaccionó y saltó de la cama instantáneamente. Salió corriendo de la habitación y se dirigió a la cocina. Inesperadamente, fue Ralts quien se despertó y emitió esos sonidos. En ese momento, vi a Ralts usando confusión, limpiando la vajilla que Jianguay no tuvo tiempo de limpiar anoche. Después de un rato, los platos fueron limpiados. ¿Qué? Jianguay se sorprendió. Ralts, que ayer salió del bosque inexplorado, ¿se ocupará hoy de las tareas del hogar? ¿Podría ser después de entrar al mundo de los cómics piratas ayer? No aprendí ninguna habilidad ni obtuve ninguna experiencia. En cambio, cultivó la capacidad de realizar tareas domésticas. Jianguay sacudió la cabeza impotente y sonrió amargamente. En este momento, este lindo chico no aprendió lo que más debería aprender. En lugar de eso, aprender a hacer las tareas del hogar. Pero piénsenlo, en el futuro habrá Ralts haciendo tareas domésticas. ¿No sería más relajante? Al ver que Jianguay se despertaba, Ralts usó confusión para organizar la vajilla. Corrió emocionado y abrazó a Jianguay. La Lu, la Lu, parece estar diciéndole a Jianguay. Maestro, estás despierto. Veamos si estoy haciendo un gran trabajo. Jianguay sonrió, le dio unas palmaditas en la cabeza a Ralts y dijo. Ralts, no esperaba que aprendieras la importante habilidad de hacer las tareas del hogar. El anfitrión está muy contento. Sois geniales. Por supuesto, su propio Pokémon debe ser mimado, aunque Ralts no aprendió ninguna habilidad de combate ni mejoró su experiencia. Pero Jianguay todavía le dio ánimos a Ralts. La Lu. La Lu. Ralts, quien fue alentado por Jianguay, estaba muy emocionado y saltó de los brazos de Jianguay. Comencé a usar confusión nuevamente, controlando la escoba y barriendo los pisos de la casa. Parece decir, la concubina está muy feliz de ser reconocida por el amo, no sólo eso, cuando Jianguay quiso preparar el almuerzo. De hecho, Ralts se quedó pegado a Jianguay y se señaló a sí mismo, indicando que podía ayudar a Jianguay. Con la ayuda de Ralts confusión, Jianguay manejó todos los ingredientes rápidamente. Al cocinar, Ralts también utiliza confusión para controlar con precisión el calor. Haga que los platos cocinados sean más deliciosos. Jianguay se rió. Ralts, tu confusión es para la batalla. Pero Ralts, que escuchó la palabra lucha, mostró una gran resistencia. Sacudiendo la cabeza frenéticamente, enterró su cabeza en los brazos de Jianguay. Este pequeño, ¿cómo puede tener tanto miedo cuando oye la palabra pelea? Interrogación de cierre. ... Jianguay pensó, pero no lo dijo. Pancham, que se despertó en ese momento, llamó a Yaun y salió lentamente de la habitación. El olor del almuerzo lo atrae a la cocina. Tan pronto como entró a la cocina, vio a Jianguay sosteniendo a Ralts en sus brazos. La cabeza redonda e inclinada hacia la izquierda. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Las hojas de bambú en su boca temblaron ligeramente. ¿Ah? ¿Qué hacen estos dos por la mañana sin comer? Entonces Pancham vio que ya había un almuerzo preparado en la mesa, pateó las piernas y comenzó a cocinar. ¿Qué pasó? ¿Qué escena? No retrase la cocción. El hombre seco, el alma seca. No hay energía si no comes. Si no tienes energía no puedes entrenar. Si no entrenas ¿cómo arderá tu juventud? Lo mismo ocurrió durante los siguientes días. Pancham alcanzó el nivel 25 y reingresó al mundo de los cómics de Blayse. Continúa con la práctica continua de Kaiwan y quema la juventud. Y por unos días, Pancham no fue el que había nacido. Después de regresar al mundo real, podrás aumentar inmediatamente varios niveles. Sin embargo, a través de la exploración de datos, también podemos ver que el valor de la experiencia de Pancham aumenta constantemente. En pocos días estará a punto de subir al nivel 26. Y no hay otro que pueda aprender los 8 Dungia nuevamente. Sin embargo, Jianguay puede percibir claramente el propio poder de Pancham, y la velocidad se puede mejorar cada vez que ingresa al mundo del cómic. Presumiblemente después de alcanzar el nivel 25, la práctica de Pancham en el mundo de los cómics de Blayse se ha vuelto más difícil. Y la siguiente puerta de las 8 puertas Dungia, el cultivo de Dumen no se puede completar de la noche a la mañana. Y cada día el deseo de Pancham de luchar y practicar crece aún más después de dejar el mundo del cómic. Este tipo de práctica de concurso de condiciones deja a Jianguay muy satisfecho. Por otro lado, Ralts, aunque también se adentra cada día en el mundo del cómic pirata. Después de regresar al mundo real, todavía no ganó puntos de experiencia ni adquirió nuevas habilidades. No tengo ningún interés en ninguna otra serie de cómics. Por el contrario, las tareas domésticas como barrer, fregar, cocinar y lavar los platos son cada vez más cómodas. En estos días, Jianguay ni siquiera tiene que hacerlo él mismo. Todos los días, cuando se despierta, Ralts se encarga de las tareas domésticas. Entonces vuélvete loco y quédate solo, Jianguay también intentó llevar a Ralts a la naturaleza en la ciudad de Aoki, buscando algunos Pokémon de nivel novato con niveles entre 1 y 5 para intentar luchar. Como Ratata, Caterpie, Pigey. Incluso los escoltas Pokémon en Ciudad Aoki no necesitan cuidar este tipo de área salvaje, y se considera un área segura. Porque si no son Pokémon realmente débiles, puedes vencer a estos mobs para subir de nivel aquí. Pero tan pronto como Ralts llegó a la etapa de combate, comenzó a temblar. Como si el miedo a ser lastimado por Sauron ya lo estuviera persiguiendo. Incluso escupió Streamshot a un Caterpie posado en un árbol. Ralts estaba tan asustado que se escondió detrás de Jianguay y abrazó fuertemente sus piernas. Frente a estas circunstancias, Jianguay también aceptó de mala gana a Ralts. Temprano esta mañana, Jianguay planeó llevar a Ralts al hospital Pokémon Aoki para un chequeo. Al fin y al cabo, si esto continúa así durante mucho tiempo, Ralts no conseguirá ninguna mejora. Al mismo tiempo, Jianguay también puso el huevo Pokémon azul en su mochila, después de verificar la situación de Ralts. Luego ve al centro Pokémon y gasta dinero para descubrir qué Pokémon es. El costo de identificar un nuevo Pokémon es de alrededor de 5 W monedas Waxia, lo cual es muy alto para la gente común. Pero ahora con Jianguay, no es un problema. Pancham, por otro lado, se quedó en casa y continuó manteniendo un alto espíritu de lucha para ingresar al mundo del cómic para cultivarse. Después de un tiempo, Jianguay llegó al primer hospital Pokémon de Aoki. El primer hospital Pokémon de Aoki es el hospital Pokémon más grande de la ciudad de Aoki, tanto para médicos Pokémon como para equipo médico. Es el mejor de la ciudad de Aoki. Por lo tanto, los cargos del hospital Aoki Pokémon no. Uno también son mucho más altos que los de otros hospitales. Tan pronto como ingresó al hospital, Jianguay vio a muchos entrenadores vestidos de concurso caminando ansiosos por el pasillo. También sostiene en sus manos Pokéballs coloridas y valiosas. Como la Gran Bola Azul, la Ultra Bola Amarilla, la Divé Bola Azul, incluso hay una bola de lujo brillante. Cada Pokéball es docenas o incluso cientos de veces más cara que las Pokéballs rojas y blancas comunes. Pokéball Especial, La tasa de éxito de atrapar el Pokémon especial correspondiente mejorará enormemente. E incluso hay algunos Pokémon que deben capturarse con una Pokéball especialmente diseñada. Además de la Pokéball, Jianguay también ha visto muchos Pokémon con diversas heridas y sostenidos en los brazos de sus entrenadores. Ehebe que puede evolucionar varias formas, cada una se vende por aproximadamente 200 W monedas Waxia. Y varios Pokémon reales que venden monedas Waxia de 100 W. Como Bulbasaur, Skirle, Charmander, etc. Había incluso un Combusquen de élite. Seguro que aquí es donde pueden venir los ricos. Pero Jianguay no estuvo de acuerdo y comenzó a dedicarse a su propio negocio. Después de una serie de registros, colas y pagos. Jianguay llegó al departamento de psicología Pokémon, que se especializa en examinar la personalidad y los problemas mentales de los Pokémon. La persona que vio a Jianguay es un psiquiatra de segundo nivel certificado por la Alianza Médica Pokémon de Longuo. Después de que Jianguay entró a la sala de consulta, dejó salir a Ralts. Oh, es Ralts. El rostro originalmente tranquilo del médico también mostró un matiz de sorpresa, aunque en este hospital eso casi podría considerarse solo para ricos. También ha visto muchos Pokémon raros. Pero ver un Ralts tan raro me emociona. Pero por profesionalismo, el médico también se calmó instantáneamente y dijo, ¿Cuál es el problema? Luego, Jianguay le contó al médico cómo había salvado a Ralts en la naturaleza. Por supuesto, Jianguay no contó los detalles de adentrarse en el bosque secreto y usar su panchán para hacer estallar el Shawaran de nivel élite. Unas cuantas frases, concisas y al grano. En pocas palabras, salvó a Ralts de una condición de competencia cercana a la muerte por parte de un Pokémon salvaje. En los siguientes días de Breeder, Ralts estaba muy asustado y resistente a las peleas, y no podía mejorar en absoluto. Después de comprender la situación básica, el médico llevó a Jianguay y Ralts a la sala de examen. Encienda un escáner y deje que Ralts se recueste y escanee. Después de media hora, el médico obtuvo el resultado. Según el análisis del informe, tu Ralts debería tener trastorno de estrés postraumático Pokémon. JLPTSD para abreviar. Se refiere a las secuelas posteriores al trastorno de la condición psicológica de competencia de los Pokémon después de enfrentar o experimentar un estrés significativo. Estas tensiones incluyen amenazas a la vida, lesiones físicas graves y coerción física o psicológica. A veces se lo denomina respuesta de estrés postraumático para enfatizar que este fenómeno es una consecuencia legítima de experimentar un trauma, en lugar de un problema inherente a la condición del concurso psicológico Pokémon. Punto 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 punto. Después de escuchar el análisis del médico, Jianguay comprendió. En pocas palabras. Fue Ralts quien casi fue asesinado por Sauron, y su resistencia fue infructuosa. Esto le ha provocado miedo a pelear hasta el momento, lo que le ha hecho imposible hacerlo. Incluso ante los ataques de otros Pokémon, no puede activar su habilidad de lucha. Jianguay no pudo evitar suspirar, pobrecito. ¿Entonces cómo puedo curar esta enfermedad? Jianguay preguntó. Es necesario un asesoramiento psicológico constante, así como un tratamiento especial para los Pokémon. No se puede garantizar el tiempo específico de curación, luego, el médico le dio una receta a Jianguay después de explicarle. Después de que Jianguay llevó a Ralts de regreso a la Pokéball, fue al mostrador de recolección de medicamentos del hospital para pagar los medicamentos. Salió del hospital. No es de extrañar que en el mundo del cómic del sistema, Ralts no mejorara el nivel de fuerza. No se han aprendido nuevas habilidades. Resultó estar muy gravemente enfermo. Pobrecito, para Ralts, quien actualmente sufre de JLPTSD, Jianguay no solo no siente desdén. Bastante angustiado. Incluso se culpó a sí mismo por no haber salvado a Ralts más rápido. En este momento, Ralts en la Pokéball, los cuernos rojos en su cabeza continúan emitiendo luz. Sintió el corazón de Jianguay en ese momento. La Lu, La Lu, maestro, ni siquiera le desagradaba yo que era tan tímido y tenía miedo de pelear. La Lu, La Lu, aún me estoy culpando, maestro, no es tu culpa. La Lu, La Lu, por supuesto, el maestro es mi amado, debo superar mis miedos temprano y proteger bien al maestro, La Lu, como la hermana Uncock, protegiendo a Luffy. Veinte minutos después, Jianguay llegó al centro Pokémon. A diferencia de la elegante escena del hospital Pokémon no. Uno de Aoki, el centro Pokémon tiene más entrenadores habituales y algunos Pokémon comunes en comparación. En ese momento, la señora guía en el mostrador vio a Jianguay que entró. Y ella era la misma persona que Jianguay afirmó que era el Pokémon Earolderbish hace unos días. Todavía tenía un recuerdo fresco del hermoso rostro atractivo de Jianguay después de tantos días. No esperaba encontrarlo cuando estuve de servicio hoy. Ah, eres tú. Ante la dama guía que apareció de repente, Jianguay también reconoció que ella era la encargada de reclamar por él ese día. Hola, nos vemos de nuevo. Jianguay asintió y respondió cortésmente con una sonrisa. La señorita Gidin vio la sonrisa de Jianguay y su corazón natió más rápido por un momento. Compañero de clase, ¿por qué vienes hoy al centro Pokémon? Oh sí, recuerdo que creaste un Pancham en aquel entonces. Sentí pena por ti ese día, pero ahora quiero felicitarte. Deberías conocer al dios Roy que hizo estallar a la pequeña Sakura en el estadio Soaringin de Esqui. Su Pancham es realmente guapo. Tal vez tu Pancham también tenga ese potencial. Por cierto, déjame ver cómo lo hiciste, Criador. Punto 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 punto. En ese momento, un niño de aproximadamente la misma edad que Jianguay en el concurso pasó por allí. Escuché lo que dijo la señorita Gidin. No pudo evitar mirar a Jianguay. Él tiene, Pancham. Y Jianguay dijo avergonzado al enfrentarse a las continuas preguntas de la señora guía como una ametralladora normal. Ah, Criador, Está bien. Pero ahora todavía duerme en casa. La señorita Gidin dijo con una mirada perpleja. No lo sacaste a entrenar, sino que lo dejaste dormir en casa. Tengo que criticarte por esto, ¿no estás desperdiciando su potencial normal cuasi dios? Oye, pero no lo trajiste, ¿por qué estás aquí sola? Jianguay dice. Estoy aquí para identificar huevos Pokémon. La señorita Gidin escuchó el propósito de Jianguay y dijo sorprendida. ¿Identificar los huevos de Pokémon? ¿Encontraste huevos de Pokémon en la naturaleza? Tienes suerte. Pero no sabes que para identificar un nuevo Pokémon se requiere el uso de equipo especial y la operación de profesionales, se necesitan cinco W de monedas Waxia para identificar un nuevo Pokémon. ¿Eres recién salido de la escuela secundaria Pokémon? Entonces Jianguay interrumpió a la señora que estaba charlando con una sonrisa y dijo. Lo sé, puedo permitírmelo. La señorita Gidin se quedó atónita por un momento y luego dijo torpemente. Eh, está bien, entonces puedes hacer el registro de pago aquí conmigo y luego te llevaré a la sala de valoración. Jianguay asintió y dijo. De acuerdo. El chico que se detuvo detrás de Jianguay, no muy lejos, estaba más interesado en Jianguay. ¿Tienes un Pancham y un nuevo Pokémon entero? Interesante. Luego del registro y el pago se realizan los arreglos de personal. Guía a la dama para llevar a Jianguay a la sala de evaluación en el cuarto piso del centro Pokémon. En este momento, la puerta de la sala de evaluación no se ha abierto y la señorita Gidin dijo. Estudiantes, saquen los huevos Pokémon ahora. Simplemente entrega a los huevos Pokémon al personal y espera afuera de la puerta. Si los huevos Pokémon están lo suficientemente maduros para ser eclosionados, entonces pasamos a la eclosión de esencia de sangre. Ah, por cierto, si se identifica que este huevo Pokémon ha sido reconocido como el maestro por la sangre de otra persona, no podrás capturar a este Pokémon. Jianguay asintió. Luego retira la mochila y saca el huevo Pokémon azul de la mochila. ¿Huevos de Pokémon azules, azules? La señora guía dijo sorprendida. Bueno, ¿qué pasa? Jianguay naturalmente sabía que este huevo Pokémon no era fácil, pero aún así le preguntó a Versailles. Los huevos Pokémon normales son todos blancos. Este huevo Pokémon es azul, lo que significa que el Pokémon que hay dentro definitivamente no es un Pokémon común y corriente. Debe ser un Pokémon con un potencial extremadamente alto o un atributo extremadamente raro. Has encontrado un tesoro. La señora guía dijo emocionada. Ah, claro. Jianguay se rió. En ese momento, la puerta de la sala de valoración se abrió. El personal que salió también se sorprendió al ver este huevo Pokémon azul. Inmediatamente después, se cerró la puerta, se colocó el huevo Pokémon en un aparato especial y comenzó la operación. Por el contrario, la señorita Guidin parece estar más expectante y emocionada que Jianguay. Ella ha estado trabajando aquí durante varios años y nunca ha visto un huevo Pokémon que no sea blanco. Quizás, hoy. Ella podrá conocer Pokémon que nunca haya visto antes. Me emociona pensar en ello. En la esquina del tercer y cuarto piso. El chico que seguía silenciosamente a Jianguay y a los demás abrió mucho la boca. ¿Resultó ser, huevos de Pokémon azules? El personal colocó cuidadosamente el huevo Pokémon azul en el dispositivo de identificación. Indica al operador del lado de la computadora que la colocación está completa. El operador frente a la computadora recibe la instrucción, comienza a ingresar el programa y el instrumento de identificación comienza a operar. A través del cristal especial transparente del instrumento, el personal puede ver claramente la situación en tiempo real de los huevos Pokémon en el interior durante la identificación. Vi un suave resplandor proveniente de la máquina. Escanea este huevo Pokémon en todas las direcciones. Esta es la parte de escaneo del proceso de identificación, para ver si los huevos Pokémon han alcanzado la madurez y la condición de eclosión para el concurso. Y si el Pokémon dentro del huevo Pokémon alguna vez tuvo la experiencia de confesar al señor. De lo contrario, Jianguay puede eclosionar con esperma y sangre después de que este huevo Pokémon madure. Conviértete en el dueño de este Pokémon. La última vez que vi un huevo Pokémon de otro color fue hace unos años. El personal comenzó a discutir. Oh, ¿recuerdas? La última vez, el huevo de Pokémon era de color verde pálido, ¿verdad? Sí, finalmente fue identificado como Larvitar, lo que causó sensación en toda la ciudad de Aoki. El entrenador de Larvitar parece haberse convertido en un entrenador de nivel élite. Bueno, también logró buenos resultados en la competición Pokémon del reino dragón. También es gracias a él que ha atraído a muchos entrenadores para explorar el reino secreto de Changlin. No esperaba que en unos años pudiéramos volver a ver huevos Pokémon de diferentes colores. Mientras ambos discutían, la luz del instrumento de identificación desapareció. Los resultados se envían desde la computadora y se genera un informe electrónico. Ah, este huevo de Pokémon aún no está maduro. Pero afortunadamente para ese entrenador, este huevo Pokémon aún no lo ha reclamado. Identifica rápidamente el tipo, estoy deseando hacerlo. Los resultados entusiasmaron mucho al personal. El operador en la computadora ingresa inmediatamente el comando y el dispositivo de identificación emite nuevamente luz, brillando sobre el huevo Pokémon. Entrando oficialmente al proceso de identificación, se podrá identificar el atributo y tipo del Pokémon. Mientras la luz continúa brillando sobre los huevos Pokémon. También se están empezando a generar datos lentamente. Esto, resulta ser un elemento dragón. El operador gritó. Sistema dragón. Sabía que este huevo Pokémon no era fácil. Este es un Pokémon de tipo dragón y su rareza ha explotado. Podría ser, los dos miraron nerviosamente la pantalla de la computadora, esperando que se transmitieran los datos. Después de unos minutos, identifique las horas de luz en el instrumento. La identificación está completa. Los dos empleados que estaban frente a la pantalla abrieron la boca de par en par. ¡Ay Dios mío! Resultó ser. Unos minutos después, la puerta de la sala de identificación se abrió. Dos miembros del personal, incapaces de ocultar la emoción en sus rostros, salieron con un informe de identificación impreso. Jianguai miró la expresión del personal y pareció haber adivinado un poco, y su estado de ánimo se puso un poco nervioso. El personal le entregó el informe a Jianguai y dijo emocionado. Felicitaciones, joven entrenador, tienes mucha suerte, este huevo Pokémon aún no está en condición de concurso maduro, así que aún no ha reconocido la condición de concurso del señor, y griega, es un dragón, extremadamente raro, Dratini. Aquí hay una exploración de su perfil completo, salud, cuando la señorita Gidim escuchó esto, inmediatamente se cubrió la boca con sorpresa. ¡Dios mío! Es Dratini. Ha pasado mucho tiempo desde que nuestro centro Pokémon tuvo un nuevo Pokémon tipo Dragón. ¿Tienes un nuevo Pokémon tan raro en la naturaleza? Un nuevo Pokémon de Dratini cuesta casi 10 millones de monedas chinas. ¿Eres el emperador ou? Otro Pancham, y ahora otro Dratini. Compañero de clase, en el futuro te convertirás en un entrenador campeón, por favor no me olvides, las palabras de la señorita Gidim se activaron instantáneamente y comenzó a disparar ametralladoras contra Jianguai sin parar. Después de que Jianguai se enteró de que este huevo Pokémon resultó ser Dratini, aunque no mostró demasiada expresión, estaba muy feliz por dentro. Este es el tipo Dragón. En el mundo Pokémon, los Dragones son extremadamente dominantes. Cualquier Pokémon, siempre que tenga algo que ver con Dragones. La fuerza no se puede subestimar. Todos esos entrenadores de nivel élite y campeón del reino Dragón tienen uno o dos Pokémon de tipo Dragón. Además, el mío es Dratini. Críalo hasta que evolucione a Dragonite. Esa es una existencia de nivel cuasi divino. Esa es la existencia de una fuerza de especie tan alta como 600. Es el Pokémon resistente que todos en el mundo Pokémon sueñan con tener. Luego, el operador le devolvió el huevo Pokémon de Dratini a Jianguai y le dio muchos conocimientos sobre cómo protegerlo y almacenarlo. Más tarde, bajo su presentación, Jianguai también compró un almacén de huevos Pokémon en el centro Pokémon. Una vez que se establecen los parámetros en el almacenamiento, los huevos Pokémon se pueden proteger muy bien. También puede acelerar el crecimiento de los Pokémon en los huevos y alcanzar los estándares de eclosión antes. Aún más exagerado, Miss Gidding también le contó a la cúpula del centro Pokémon sobre la situación. Los ejecutivos que recibieron la noticia corrieron a buscar a Jianguai. Pregunta si este huevo Pokémon Dratini se puede vender en el centro Pokémon. Y ofreció un alto precio de 1500 W moneda Baxia. Cuando escuchó la cifra de 1500 W, Jianguai admitió que estaba un poco conmovido. Si no te importa, es falso. Al fin y al cabo, antes de convertirse en entrenador, el aprendiz se sentía avergonzado. Como estoy tan estresado, los días en los que comía y dibujaba caricaturas todavía están vividos en mi mente. Pero después de unos segundos, Jianguai decidió negarse. Aunque ahora no es muy rico. Pero también es un excedente. Además, Dratini es el Pokémon que todos quieren. Después de adquirir el centro Pokémon, no queda más que confiar en sus propios canales. Lleva este huevo Pokémon directamente a las subastas internacionales. Para entonces ya habrás ganado mucho dinero y harás una fortuna. Este tipo de truco hizo que los ejecutivos pensaran que podían engañar a Jianguai, quien acababa de graduarse de la escuela secundaria. Entonces Jianguai guardó el huevo Pokémon Dratini en el almacén y salió del centro Pokémon con él. Para pasar desapercibido, Jianguai puso el almacenamiento en modo sigiloso. El vidrio transparente en los cuatro lados del almacenamiento se puede convertir en un modo oculto mediante la configuración. El modo sigiloso tiene como objetivo evitar que el personal de transporte se pierda entre el dinero y robe huevos Pokémon cuando el almacenamiento está en tránsito. Después de salir del centro Pokémon, Jianguai estaba de buen humor y caminó hacia su casa. Unos minutos después, Jianguai llegó a un callejón. Este atajo puede ahorrar varios minutos y Jianguai cruza este callejón a menudo. Hoy es un día normal como siempre y los callejones están vacíos. En este punto Ralts salió de la Pokéball y saltó a los brazos de Jianguai. La Lu, la Lu, como si expresara que no quiere estar en la Pokéball. Jianguai sonrió impotente y no tuvo más remedio que contenerse y seguir caminando. Compañero de clase, compañero de clase, espera. Una voz vino detrás de Jianguai. Era el chico que acababa de escuchar a escondidas la conversación de Jianguai en el centro Pokémon y siguió en secreto para ver los resultados de identificación de Jianguai. Jianguai miró hacia atrás, miró al chico vestido de concurso y preguntó confundido. ¿Me llamas? El nombre del niño es Hinshen, y es el joven maestro del grupo de construcción Aoki no. Uno y del grupo de construcción Shenhui. Casi todos los edificios grandes de Ciudad Aoki, como el Hospital Pokémon y la Arena de Batalla Pokémon. Incluso la Plaza del Reino Secreto de Changlin y los edificios circundantes. Todos ellos son subordinados de Shenhui Construction Group. Shenhui Construction Group tiene una influencia considerable en la Ciudad Aoki. El padre de Hinshen es el único hijo de Hinsheng, presidente de Shenhui Construction Group. Hinshen ha vivido en un ambiente despreocupado y extravagante desde que era un niño. Todo tipo de ordenadores, teléfonos móviles, ropa, relojes de marca. A los coches y villas famosos de hoy en día. Hinshen siempre responde, de todos modos, la familia tiene demasiado dinero para gastar. Y en la certificación Pokémon Earlderwish de hace unos días, Hinshen ni siquiera participó. La familia consiguió directamente para él tres huevos Pokémon raros. Hinshen, que desde niño deseaba convertirse en entrenador, se enamoró de estos tres Pokémon muy raros. Con el dinero que tenía en casa compré un montón de recursos para Pokémon criadores. Como caramelos raros, bloques de energía. En tan solo unos días, todos sus Pokémon han ascendido hasta aproximadamente el nivel 27. Hinshen pensó que era invencible entre sus compañeros en la ciudad Aoki. Hoy, solo quería ir al centro Pokémon para comprar unas Ultra Valscaras y luego ir al reino secreto de Changlin para entrenar a sus tres Pokémon. Por cierto, lleva contigo algunos Pokémon que te gusten. Pero hoy me encontré con Jianhui. Hinshen, quien jugó contra Soarin Indeski Stadium hace unos días, acaba de terminar un partido en el campo ordinario. Está feliz después de ganar rival 3W Waxia Coin. De repente fue llamado por su amigo a la sala de observación de un entrenador del reino dragón cuyo id es Roy. Después, observó por completo la aterradora escena del dios Roy usando tres nombres consecutivos. Después de leerlo, Hinshen no pudo soportarlo más. No solo la sincera admiración por la capacidad de Roy para desarrollar las nuevas habilidades de Pancham. Al mismo tiempo, está aún más obsesionado con la capacidad de Pancham de demostrar que es comparable a un cuasi-dios. Al día siguiente, Hinshen siguió molestando a su padre y le pidió que consiguiera un Pancham para él a través de canales. El reino dragón y el mundo entero ya están hirviendo. Los Pokémon de Pancham y los huevos Pokémon escasean. Incluso si el centro Pokémon movilizara a la mayoría de los cazadores profesionales de Pokémon para que salieran al mercado, aún así no podría satisfacer las necesidades de compra de todo el país. Entonces Hinshen no obtuvo su propio Pancham hasta hoy. Inesperadamente, me encontré con Jianguay hoy. Lo que lo emocionó aún más fue que Jianguay todavía tenía un huevo de Pokémon Dratini no identificado en su mano. Este nivel de rareza, incluso los tres Pokémon que tiene actualmente en su mano no pueden compararse con él. Entonces Hinshen, que comprendió la mente torcida, siguió a Jianguay. Sí, compañero de clase, eres tú. Mi nombre es Hinshen y mi padre es el presidente de Shenhui Construction Group. Inmediatamente, Hinshen puso una expresión muy orgullosa. ¿En qué confío? Cuando se le acercó, Hinshen volvió a quedar en estado de shock. ¿Resultó ser Ralx? ¿Cuántos Pokémon raros tiene este tipo? Hinshen, a quien le gusta estudiar los accesorios de lujo, naturalmente conoce el valor de Ralx. Un Pokémon tan raro que no se atrevió a decir que podía permitírselo. Pero Pancham y los huevos Pokémon en manos de Jianguay aún pueden ganar. Pensando que Jianguay se respetaría instantáneamente cuando escuchara su nombre. La fortaleza de Shenhui Construction Group es conocida por todos en la ciudad de Aoki. Inesperadamente, Jianguay lanzó una mirada fría. Entonces, ¿qué esperas de mí? Inesperadamente, Jianguay no sólo no respetaba a Hinshen, sino que lo despreciaba aún más. Naturalmente, Jianguay del grupo de construcción Shenhui también lo sabe. Pero. ¿Qué pasó con la segunda generación rica? ¿Ganaste un centavo? ¿Hay algo que puedas conseguir a través de tus propias habilidades? Al observar la actitud de Jianguay hacia sí mismo, Hinshen se sorprendió un poco. Pero en este momento, bajo la idea de Jianguay Pancham y los huevos Pokémon Dratini, logró controlar el temperamento de su joven maestro. Y Hinshen miró a Ralx en los brazos de Jianguay después de verse a sí mismo. En su interior, enterró su rostro con fuerza en los brazos de Jianguay. El cuerpo tembló ligeramente. Este Ralx es demasiado tímido. Y mirando el aspecto tembloroso de este Ralx, ¿tiene alguna capacidad de lucha? Debe ser alguien que no entrena Pokémon en absoluto, dejando a este Pokémon traumatizado en la batalla. Así fue entrenado este Ralx. El momento de Hinshen vino de su corazón. En ese momento, Hinshen dijo. Acabo de enterarme de que tienes un Pancham, ¿verdad? Compañero de clase. Jianguay asintió. Un. Hinshen continuó. Ahora estoy regalando 100 W monedas Waxia y quiero comprar tu Pancham. Tienes estos 100 W y puedes ir a canjearlos por los 3 Pokémon reales. Y también sé que tu nuevo Pokémon es el nuevo Pokémon de Dratini. Bueno, le pediré a mi papá que te dé otra moneda Waxia de 500 W y tú me das ese huevo Pokémon. Así tendrás millones de un solo golpe, y no tendrás que preocuparte por comida ni bebida durante el resto de tu vida, además de suficiente poder económico. Nuevo Pokémon de Breeder, ¿qué te parece? Hinshen pensó para sí mismo, aunque ahora debería saber la rareza de los dos Pokémon. Pero el último Breeder Dratini hasta que Dragonite consume dinero. Eso fue aterrador. ¿Cómo podría permitírselo? Esto es comparable a la existencia de un cuasi-dios. Así que no aceptará el precio de 500 W. Sin mencionar a Dratini, incluso el criador Pancham es suficiente para él. ¿Por qué no me traes un criador? Lo que Hinshen no esperaba fue que Jianguay dijera inmediatamente. No está en venta. Después de terminar de hablar, abrazó a Raltsi y quiso darse la vuelta e irse. Al ver a Jianguay lucir tan arrogante. Después de decir muchas palabras amables, Hinshen le dijo a Jianguay con cara seria. ¿Dije por qué eres tan tonto? Mira a tu Raltsi, es un Pokémon extremadamente raro. Ahora que eres criador, te da miedo ver a un extraño así. Si adivino bien, no tiene ninguna capacidad de lucha. Mirando tu método de entrenamiento, hay un gran problema. Bueno, compañeros de clase, gente como ustedes que no tiene ningún estándar de criador, no pierdan su tiempo con Pokémon criadores. Así que no dejes que tu Pancham y Dratini vuelvan a estar en tus manos. Hinshen abrió directamente la boca para escapar, y todo tipo de extrañas palabras Yin y Yang salieron disparadas locamente. Loca burla hacia Jianguay. Jianguay enfrentó el sarcasmo del Yin y Yang de Hinshen con una expresión indiferente. No quiero pensar demasiado en ello. Pancham entró en el mundo del cómic para practicar en casa. En sus brazos hay un Ralts con Hop LPTSD. El nivel es solo un lamentable 12, por no mencionar. Ni siquiera es capaz de luchar. Si es normal, definitivamente le enseñará una buena lección a este extraño cerebro del Yin y Yang. Pero déjenlo ir hoy. Justo cuando Jianguay quería darse la vuelta e irse. Ralts en sus brazos de repente saltó de los brazos de Jianguay. Aunque su cuerpo todavía temblaba, Ralts miraba fijamente a Hinshen. Ralts, en este momento estoy en raje. Oh, ¿todavía estás enojado? Hinshen se rió. Pequeño muchacho, te estoy diciendo la verdad. Esos dos Pokémon son un desperdicio de las manos de tu amo. Tu maestro ya te ha retrasado, no dejes que retrase a los otros dos Pokémon. Vi a Ralts caminar frente a Jianguay y usar su cuerpo tembloroso para bloquear a Jianguay detrás de él. También había una voz temblorosa en la boca. La Lu, la Lu, Ralts, el corazón de Jianguay se calentó, no esperaba un Ralts tan tímido. Ahora se ha bloqueado detrás de él. Sin embargo, ante las interminables burlas de Hinshen, Jianguay estaba un poco furioso. Pero tampoco debe permitir que Ralts, quien ahora tiene Hop LPTSD, pelee. Un pequeño que no tiene capacidad de lucha y tiene mucho miedo de pelear. Incluso se atrevió a ayudarse a sí mismo. Jianguay ya estaba muy conmovido. Inesperadamente, en ese momento, el cuerno rojo en la cabeza de Ralts estalló con una luz fuerte que nunca antes se había visto. ¿Eh? Tanto Jianguay como Hinshen quedaron desconcertados al mismo tiempo. Frente a las interminables burlas e insultos de Hinshen hacia Jianguay, Ralts, quien originalmente estaba lleno de miedo. Pasar gradualmente del miedo a la rabia. Es decir, rabia sin fin. En mi mente, volví a recordar el mundo del cómic, cuando Luffy estaba herido. La aparición de Boya Hancock protegiendo a su amada. Hola. ¿Cómo te atreves a insultar a mi amado? Hola. Nunca me he sentido tan furioso. La Lu. Yo, no puedo contenerme. Vi que la luz del cuerno rojo de Ralts se hizo más fuerte nuevamente y su cuerpo comenzó a flotar. Y el cuerpo de Ralts comenzó a estallar en una luz blanca brillante. Al mismo tiempo, la forma de su cuerpo comenzó a cambiar. Poco a poco se fue convirtiendo en un cuerpo que parecía como si llevara un tutú, con delgadas piernas verdes. Hay un flequillo que deja caer los hombros, y las dos esquinas también han cambiado de posición, a los lados de la cabeza, y ahora parecen dos horquillas. Esto es, evolución. Ralts, ¿qué pasa? Jianwei también se sorprendió mucho cuando vio la aparición de Ralts. En ese momento, el aviso del sistema perdido hace mucho tiempo sonó en la mente de Jianwei. Ding. Ralts ingresó a la condición de concurso RAGE para ver el cómic anfitrión piratas. Boya Hancock Biographie y se activaron oficialmente las condiciones de distribución de recompensas. El nivel se eleva a LV-24 y evoluciona a Kirlia. Jianwei está muy contento. Resulta que Ralts ha tenido éxito en el mundo del cómic. Recién ahora está oficialmente activado. Y de repente, el nivel de experiencia se incrementó en 12. Evolucionó con éxito a Kirlia. Resultó ser incluso más mejorado que cuando Pancham se practicó por primera vez. Aprende a conseguir, grandes pies fragantes, versión mejorada de pies fragantes, en el mundo Pokémon, además de causar un daño enorme al momento de patear a rival, también puede paralizar el cuerpo de rival, y fantasma no puede evitarlo. Efecto adicional. Cuando el anfitrión sufre daño real o insultos burlones, Ralts aumentará la fuerza del atributo según el grado de sufrimiento del anfitrión. Buen chico, mientras mi Jianwei esté en su lugar. ¿Meutu o me jodió? ¿Kirlia, eres la emperatriz de Pokémon? De esta manera también se puede compensar el atributo de ataque físico debilitado por el carácter tímido de Kirlia. En ese momento, los datos de Kirlia aparecieron frente a Jianwei. Kirlia, Psíquica, Hada, Fuerza. LV-24, Normal, Habilidad. Copiar, Copia la habilidad del rival, se convierte en la misma habilidad personaje. Tímido, Agilidad, Ataque físico, Habilidades. Voz desarmadora, Gruñido, Doble equipo, Confusión, Hipnosis, Beso drenante, Teletransporte, Rayo de Fantasía, Rocío de Vida, Encanto, Grandes pies fragantes. Potencial. Campeón. Al ver lo enojada que está Kirlia ahora, Jianwei parece entender. Soy muy importante para el corazón de Kirlia. Amigo, solo unas palabras de sarcasmo, este RALCH está tan enojado que se ha convertido en Kirlia. ¿Pero qué pasa si evoluciona? Mirando la apariencia tímida justo antes de la evolución, ¿qué tipo de poder de combate puede tener? Hinshen pensó para sí mismo y luego dijo. ¿Y qué pasa si evoluciona? No es lo mismo sin la capacidad de luchar. Un Pokémon tan tímido que no sirve de nada. Al escuchar estas palabras, Kirlia miró a Hinshen con fiereza. Chiu. Dijiste que no me atrevía a pelear. Chiu. Aunque todavía tengo un poco de miedo, pero por el bien del maestro, no puedo dar marcha atrás. Entonces Kirlia se giró para mirar a Jianwei. Jianwei parecía sentir el espíritu de lucha y el espíritu de lucha de Kirlia. ¿Lo es? Kirlia, tú, Kirlia sintió, aunque todavía estaba un poco aterrorizada por la pelea. Pero ante las burlas interminables de Hinshen, Jianwei. Realmente estoy sin aliento. Quiere proteger a su amado Ano. Jianwei estaba muy contento y le dijo a Hinshen. Si ese es el caso, intentémoslo. Dijiste que Kirlia no se atrevía a pelear, dejaré que pelee contigo. Y, quien pierda, dale a la otra parte 50 W Waxia Coins, ¿te atreves? Luego lanzó una mirada desdeñosa a Hinshen. ¿Cómo se atreve este niño a desafiarme? Entonces te daré una paliza y te haré saber que no eres digno de tu propio Pokémon. Entonces obedientemente dame el Pokémon. Tengo tres Pokémon tan poderosos, ¿cómo puedo seguir perdiendo contra ti? ¿Te atreves a apostar conmigo? Lo más importante que necesito es dinero. Hinshen pensó. Está bien, no puedo pedirlo. Dijo Hinshen. Entonces Hinshen inmediatamente sacó su teléfono móvil, marcó el número de teléfono del campo de entrenamiento y concertó una cita para un lugar. Vamos a practicar, ya reservé el lugar, no vuelvas. Hinshen se burló de Jianwei. ¡Hum! Jianwei usó la Pokéball para recuperar a Kidlia sin expresión alguna y fue al campo de entrenamiento con Hinshen. Poco después, los dos llegaron al campo de entrenamiento del Dorado. El campo de entrenamiento Hilt es el campo de entrenamiento más lujoso de la ciudad de Aoki, equipado con docenas de campos de batalla diferentes. Hay campos de entrenamiento de hierba, arena, nieve, etc. Puede maximizar la capacidad de combate real de los Pokémon. Al mismo tiempo, el campo de entrenamiento también cuenta con un avanzado sistema de acondicionamiento climático que se puede ajustar, lo que permite a los Pokémon y entrenadores entrenar en condiciones que simulan completamente el entorno salvaje. También hay árbitros Pokémon especiales, etc., por lo que los entrenadores que pueden venir aquí a entrenar son de familias muy ricas. Y cuando Hinshen y Jianwei entraron, todos en el campo de entrenamiento gritaron. Oye. ¿No es este el joven maestro Hinn? ¿Viniste a abusar de la gente otra vez hoy? Hace mucho tiempo que no veo la aparición heroica del Pokémon Hinshao. Le echaré un buen vistazo más tarde. Obviamente Hinshen ya es un visitante frecuente antecampo de entrenamiento. Un grupo de personas que conocen su identidad son aún más tontos que Flatter. Todos quieren ser el perro lamedor de este joven amo. Hinshen sonrió y saludó a la multitud, luego el personal lo guió hasta el lugar que había reservado. El sitio es un claro de arenisca y el sistema meteorológico no está activado. ¿Está bien este lugar? ¿O tienes algún requisito en cuanto al clima? Espera, no digas que te hice bullín, Hinshen le dijo a Jianwei con cara orgullosa. No, solo pelea aquí, tengo prisa. Jianwei dijo a la ligera. Oh, es realmente una locura. Hinshen pensó para sí mismo que debía darle una buena lección a Jianwei más tarde. En este momento, debido a la llegada de Hinshen, muchos entrenadores también se pararon en el campo de batalla entre los dos para mirar. Joven maestro Hinn, vamos. Hinshao es tan guapo. ¿Quién es esta persona? Definitivamente no es el rival del joven maestro Hinn. Los criadores de Pokémon del maestro Hinn son tan buenos que ese niño no puede ganar. En ese momento, el árbitro llegó al centro del campo y dijo. Este entrenamiento adopta un enfoque Pokémon 3v3. Cada ronda está determinada por el Pokémon incapacitado. Quien derrote primero a los tres Pokémon del oponente ganará el partido. Ahora comienza el juego. Hinshen sacó una Pokéball negra y liberó a su primer Pokémon. Sal, a Hunter. Gastly Gastly. Un fantasma morado con cuerpo redondo. Con un par de manos separadas del cuerpo, aparecen tres dedos como un Pokémon normal flotando frente al cuerpo. Aunter, fantasma, veneno, fuerza. Lv26, normal, habilidad. Flotar, flotar desde el suelo, para no ser atacado por movimientos de tipo tierra. Personaje. Tranquilo, ataque especial, agilidad. Habilidades. Puñetazo sombra, hipnosis, mirada malvada, rayo confuso, lamer, venganza, maldición, potencial. Quasi-élite resultó ser un aunter extremadamente raro. El potencial sigue siendo Quasi-élite, un Pokémon muy poderoso. Jianwei pensó. El aunter de Hinshen evolucionó a partir del Gastly original bajo el rico recurso Breder. No solo se ha mejorado la fuerza de la especie, sino que también su propia habilidad de atributo es más poderosa. Solo con este aunter, Hinshen puede confiar en él para completar el movimiento 1-2-2 en el estadio Soarinindeski. Y Hinshen miró a Jianwei frente a él, obviamente igual que él, se convirtió en entrenador no hace mucho tiempo. Colgar a su tímido Kirlia fue fácil. ¡Qué horror y qué horror! En ese momento, aunter también sintió la ira de su maestro y siguió sonriendo a Jianwei. Entrenadores al margen. Usas aunter tan pronto como llegas. La última vez que este aunter estuvo aquí fue para matar al cuarteto. ¿Puede el joven maestro Hinshen salvar las apariencias para los demás? En ese momento, Jianwei sacó la Pokéball y liberó a Kirlia. Cuando salieron a la luz la maravillosa figura y las esbeltas piernas de Kirlia. Detonó directamente a la multitud. ¡Mierda! ¡Kirlia! No estoy deslumbrada, esta es Kirlia. ¿Cómo puede este niño tener un Pokémon tan raro? Al ver que todos le daban la espalda y elogiaban a Jianwei, Hinshen estaba muy enojado. Oye, ¿eres tan realista? Les digo, chicos, que puedo deshacerme a te niño fácilmente. No será un Pokémon criador en absoluto. Un Pokémon tan raro ha sido criado en un cobarde que no se atreve a luchar. Espera y verás. En ese momento, Kirlia escuchó estas palabras. ¡Chiu! ¿Aún digo que no me atrevo a pelear? ¡Chiu! Incluso me atrevo a seguir burlándome del maestro, no puedo enojarme. Vi que el cuerno rojo de Kirlia estalló instantáneamente en una luz fuerte, y una fuerza de poder lo suprimió instantáneamente. La atmósfera en el campo cambió instantáneamente. El impulso que estalló el Kirlia de Raje en ese momento hizo que el Aunter de Hinshen se sintiera un poco asustado. Kirlia en este momento solo tiene nivel 24, que es un nivel más bajo que Aunter, que es nivel 25. Pero frente al insulto de Hinshen a Jianwei hace un momento, Kirlia, que había activado sus logros de cultivo, ahora ha aumentado la fuerza de su atributo en casi 8 niveles debido a la furia. En ese momento, Kirlia estalló con el poder de un Pokémon de nivel Elite de nivel 32. Y Hinshen vio que Aunter parecía un poco asustado y maldijo. Maldito. ¿Por qué estás entrando en pánico? Nuestro departamento fantasma restringe su departamento psíquico, ¿estás entrando en pánico? En ese momento, Jianwei dijo a la lejera. Pero el departamento psíquico también restringe el departamento de venenos. ¿Eres estúpido? Parece que no estudiaste bien cuando estabas en la secundaria. Hinshen se quedó sin palabras nuevamente ante Jianwei y estaba furioso. Ya no lo aguantaba más. Siempre he sido respetado por los demás desde que era un niño, pero ahora estoy siendo ridiculizado y atacado una y otra vez por Jianwei frente a mí. Aunter, usa puño sombra. Hinshen tomó la delantera. La fuerza de las especies ha llegado a la Aunter de 405, ¿tiene miedo de un Kirlia? Aunter, que recibió la orden, tenía miedo, pero aún así siguió adelante. Las dos garras que flotaban frente al cuerpo se fusionaron en un puño. La energía del negro estalló. Golpea a Kirlia con una explosión. Frente a la Aunter que atacaba, el cuerpo de Kirlia ya no temblaba. Él, para proteger a su amada. Él, para luchar. Al igual que la reina pirata, Boyan Kok. En ese momento, Kirlia le hizo un gesto a Jianwei para que le diera instrucciones. Kirlia, lucha. Grandes pies fragantes. Jianwei inmediatamente le dio una orden a Kirlia y pudo sentir la ira y la intención de lucha de Kirlia. Entonces elige un movimiento para derrotar al enemigo. Con la furia explosiva, se convierte en el poder de proteger a quien amas. Chiu. Vi a Ralt saltar para enfrentarse al Aunter que lo atacaba. La elegante figura gira en el aire. Un par de piernas largas y delgadas se balancearon repentinamente a una velocidad extremadamente rápida y contenían un poder extremadamente poderoso. Hinshen se sorprendió cuando lo vio. ¿Por qué esta habilidad es tan poderosa? ¿Y no es esta una habilidad de tipo lucha? ¿Cómo podría Kirlia usar un ataque físico? Pero en un instante, Hinshen comenzó a reír. El verdadero estúpido eres tú. Las habilidades de ataque físico no pueden causar ningún daño a Ghost y a Aunter. Aunter, no esquives, sigue atacando con puño sombra. Aunter quiso esquivarlo, pero después de escuchar las instrucciones del maestro, mantuvo su figura y se precipitó. ¿Pero realmente funciona? Las largas piernas de Kirlia eran como un poderoso latigo de nueve secciones. El Aunter flotante recibió una bocetada impresionante. ¡Auge! ¡Qué horror! Aunter fue pateado directamente al campo por el gran y fragante pie de Kirlia. Aunter, cuya defensa ya es débil. Ojos mareados, entrando en la condición de concurso cercana a la muerte. Aunter está incapacitado. En la primera ronda gana el lado rojo. El árbitro emite una orden de sentencia. El cuadrado rojo representa a Jianwei y el cuadrado azul representa a Hinsheng. ¿Qué? Esto es imposible. Hinsheng nunca pensó que su Aunter sería asesinado instantáneamente. Además, sigue siendo una habilidad de ataque físico que no puede causar daño a la serie fantasma. El público que estaba al lado también quedó atónito. ¡Maldita sea! ¿El joven maestro Hinsheng fue derrotado? Estoy ciego. ¿Kirlia usó una habilidad de ataque físico? ¿Y esa patada en realidad puede patear a la Aunter tipo fantasma? ¿No es este Kirlia del tipo superpodereada? Esto no es científico. ¿Qué, qué tipo de habilidad es esta? Hinsheng miró a Jianwei con horror y dijo. No mereces saberlo. Jianwei respondió a la ligera. ¡Maldita sea, imposible! ¿Cómo puedes tener tanta fuerza? ¿Dónde está Kirlia con sus habilidades de ataque físico? ¡Maldito que no conoce nada sobre los Pokémon criadores! Hinsheng rugió. ¡Chiru! Kirlia se enojó porque Hinsheng volvió a insultar a Jianwei, y la fuerza de atributo se actualizó a otro nivel. En este momento, la fuerza del atributo ha alcanzado el nivel 33. ¡Salga! Vi a Hinsheng poco convencido y liberé un Pokémon raro con un cuerno similar a un tapón en su cabeza y un patrón de amarillo y negro en su cuerpo. Su cuerpo está hundido en forma avalada, con dos brazos del tamaño aproximado de su cuerpo. También hay dos rayas negras en los brazos. Las piernas de Elekid son muy cortas y sólo puede ver las plantas de los pies. Hay un patrón de relámpagos en el medio de su estómago. Jianwei lo reconoció como un Elekid muy raro. Elekid, electricidad, fuerza. LV-27, normal. Habilidad. Electricidad estática, con electricidad estática en el cuerpo, que a veces paraliza al rival que lo toca. Personaje. Lote, defensa física, defensa especial. Habilidades. Ataque rápido, mirada lastiva, choque de trueno, carga, veloz, onda de choque, onda de trueno. Potencial. Quasi-élite. Efectivamente, cada Pokémon de esta rica segunda generación es raro y poderoso. Lamentablemente, se sintió ofendida la persona equivocada. No puedo creer que Kirlia no pueda vencerte. Elekid, Shockwave, golpea fuerte a ese Kirlia. Hinshen ordenó inmediatamente. ¡Ay! El brazo de Elekid se levantó instantáneamente y se liberó una poderosa corriente eléctrica a una velocidad extremadamente rápida. Onda de choque. Lanza rápidamente un choque de trueno al rival y el ataque definitivamente impactará. La rápida corriente golpeó el cuerpo de Raltsch en un instante, envolviendo a Kirlia en la corriente. Kirlia, ¿estás bien? Hian-Wai preguntó cuando vio que Raltsch tenía esta habilidad inevitable. En ese momento, Kirlia, que estaba sufriendo, escuchó la preocupación de Hian-Wai. Chiru, Chiru, el maestro se preocupa por mí, debo proteger al maestro, e inmediatamente, los ojos de Kirlia se iluminaron nuevamente con una furiosa intención de lucha. Chiru. El cuerpo de Kirlia se estremeció, liberándose de la electricidad. ¡Qué pequeño dolor es este! Quiero proteger a mi amado. Al ver el espíritu de lucha de Kirlia tan alto, Hian-Wai sonrió complacido e inmediatamente ordenó. Es nuestro turno, grandes pies fragantes. Chiru. Vi a Kirlia correr hacia Elekid, retorciéndose. Las piernas se estiraron varias veces de nuevo, como un largo látigo normal azotando hacia Elekid con gran velocidad. Elekid, esquiva con ataque rápido. Al ver el ataque de furia de Kirlia, este poderoso Hian-Wai comenzó a entrar en pánico. Así que intenta que Elekid lo esquive. Sin embargo, ¿cómo puede la velocidad de Elekid en el nivel 27 ser comparable a la fuerza de atributo actual de Kirlia en el nivel 33? Antes de que se pudiera usar el ataque rápido, los grandes y fragantes pies de Kirlia habían llegado. Auge. Elekid fue arrojado al borde del campo, dejando un profundo agujero. Elekid, incapacitado. En la segunda ronda gana el lado rojo. El árbitro volvió a ordenar. Hian-Wai sonrió levemente. Después de perder dos Pokémon seguidos, Kirlia también ganó 1655 de experiencia. El rango de Kirlia en este momento es 24, 52, 792, 98, 571. Esto, es imposible, Hinshen no podía creerlo cuando vio que sus dos Pokémon morían instantáneamente. La expresión original cambió de arrogancia a sorpresa y ahora a increíble. Transeúntes. Dios mío. ¿Qué he visto? ¿Otro pico? ¿Aún las mismas habilidades de ataque físico? Acabo de comprobarlo, no es posible que Kirlia tenga habilidades de ataque físico. Y esta habilidad no existe en absoluto. Aún no se ha convertido en un gallade. En ese momento, Hinshen quedó completamente atónito. Raltz, que era lo suficientemente tímido como para temblar al ver extraños. ¿Evolucionó para poder usar una habilidad misteriosa tan poderosa? ¿Podría ser que la persona frente a él sea en realidad un entrenador de élite profundamente oculto? En ese momento, Jianguai dijo a la ligera. Date prisa y libera a tu tercer Pokémon, tengo prisa. Todos. Ah. Hablar con el joven maestro Jin es tan arrogante. ¿Cuál es su identidad? Poseer tal poder a una edad tan joven, un Pokémon tan raro, tiene un futuro ilimitado. Odioso, en este momento, Hinshen tuvo que sacar a su tercer y último Pokémon. Hinshen no cree que su último Pokémon será asesinado por este Kirlia. No me decepciones. Vamos, Metan. Uno tiene un fondo azul azulado, un cuerpo en forma de plato y dos brazos con enormes garras de hierro. Los ojos son rojos, hay una púa plateada en la cara y la espalda, y aparece un Pokémon con dos pares de cuchillas plateadas que sobresalen en diagonal desde los lados izquierdo y derecho del cuerpo. Al ver la aparición de Metan, la audiencia instantáneamente se puso furiosa. La carta del triunfo de Hinshaw ha aparecido. Metan por fuerza de especie 420. La existencia del acero y lo psíquico. Si Hinshaw puede evolucionarlo de breeder a Metagross, esa es la existencia de un cuasi-dios. El acero también frena el Kirlia de Fairey, lo cual luce bien. Metan, psíquico, acero. Fuerza. LV-26, normal. Habilidad. Copiar, copia la habilidad del rival, se convierte en la misma habilidad. Personaje. Ocio, defensa, agilidad. Habilidades. Confusión, garra de metal, puño de bala, placaje, martillo mental, levitación electromagnética, cañón de destello, derribo. Potencial. Nivel élite. Un Pokémon realmente fuerte. Incluso Jianwei elogió en secreto al Metan de Dao Hinsen. Pero a los ojos de Jianwei, este Metan le está dando experiencia a Kirlia. Ya no eran los Ralts los que tenían miedo de luchar, los que tenían miedo de pelear. Ahora es la emperatriz Pokémon quien lucha ferozmente y se protege. Rugido. El Metan aterrizó y dos robustos brazos de Oreburg se estrellaron contra el suelo. Al mismo tiempo, dejó escapar un rugido feroz. En la Pokéball de hace un momento, ha visto la escena en la que dos de sus compañeros de equipo son asesinados por Kirlia frente a él. En este punto, el Metan ya está muy furioso. Debido a su gran fuerza, a Hunter, que es de nivel 26, y Metan, que es un nivel más alto que él, se consideran un hermano mayor durante los días de semana. Llévalos al estadio Soaringin de Esquí, al campo de entrenamiento o juega contra otros entrenadores en el campo de entrenamiento. Tanto a Hunter como Metan normal pueden aplastar a rival, y no es necesario que sea el hermano mayor. Y cada vez que el Metan disparaba, los dos hermanos menores no dejaban de animarlo. Pero no esperaba que mis dos hermanos menores fueran asesinados instantáneamente por otros Pokémon hoy. Si no ayudo a mis dos hermanitos a vengar esto. ¿Cómo será el gran hermano en el futuro? Y tan pronto como salió, estalló con un espíritu de lucha muy alto y un impulso poderoso. Está bien, eso es todo, Metan. Hinshen vio que Metan estalló en tal impulso tan pronto como apareció, y su corazón originalmente sorprendido comenzó a recuperar un poco de confianza. Chiru, frente a Metan, que es dos niveles más alto que su propio nivel, y tiene un atributo suprimido por Metan. Kirlia, que llevaba dos Pokémon seguidos, recién había comenzado a ganar confianza en su capacidad de lucha. Pero por un momento, pareció regresar al bosque secreto. La escena donde me persigue ese Pokémon marrón, las escenas aterradoras en mi corazón reaparecieron. El cuerpo de Kirlia de repente dio dos pasos hacia atrás. El cuerpo comenzó a temblar violentamente de manera involuntaria. Vea cómo se comporta Kirlia. Hinshen pensó. ¿Este Kirlia todavía lucha con el mismo miedo? Justo ahora, fue sólo un aumento momentáneo, y este poder de corta duración estalló. Ahora frente al Metan suprimido por atributo, ¿está empezando a enfermarse de nuevo? Ja 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 ja. Déjame decirte, no hay forma de que puedas deshacerte de tu miedo Kirlia a pelear. Realmente no sabes cómo entrenar Pokémon, así que simplemente admite la derrota. Hinshen se rió. La gente que estaba al margen estaba muy desconcertada cuando vieron la aparición de Kirlia, y después de escuchar la burla de Hinshen, todos estuvieron de acuerdo. La primera vez que veo un Pokémon llegando al campo de entrenamiento, me da mucho miedo. Incluso si te asusta un Pokémon con la habilidad intimidar, no actúes así. Justo ahora pensé que este Kirlia tenía mucha cerveza, pero resultó ser una moda pasajera. Un criador de Pokémon tan raro es así, puede ser golpeado una vez en batalla y puede ser golpeado más. Este entrenador es realmente incompetente. Hianwei ignoró el sarcasmo de todos y preguntó con preocupación. «Kirlia, ¿estás bien? ¿Da miedo ahora no?» Kirlia giró la cabeza lentamente, sacudiendo la cabeza lentamente. «Chiru, Kirlia» pensó que Hianwei estaría muy decepcionado. Decepcionado por no tener la capacidad de protegerlo hasta el final. Inesperadamente, Hianwei dijo. «Si ese es el caso, admitamos la derrota. Tu actuación ha sido muy buena en este momento. Gracias, Kirlia». Entonces Hianwei sonrió y tocó la cabeza de Kirlia. «Chiru, maestro, ni siquiera me cultó, Chiru, en lugar de preocuparme primero por mi situación, Chiru. Yo cómo pude dejar perder al maestro. Chiru. El dueño es mi amado». En ese momento, el cuerno rojo en la cabeza de Kirlia volvió a brillar deslumbrantemente. El cuerpo tembloroso se estabilizó gradualmente. Los ojos temerosos estaban llenos de un espíritu de lucha incomparable en este momento. Chiru. Kirlia le hizo un gesto a Hianwei, indicándole que podía pelear. Al ver que el espíritu de lucha de Kirlia parecía reavivar, Hianwei preguntó sorprendido. «Kirlia, ¿quieres decir que puedes seguir luchando?» Kirlia asintió. El entrenador acababa de salir de la cancha y las palabras burlonas de Hinshen resurgieron en la mente de Kirlia. «Chiru. ¿Cómo te atreves a burlarte e insultar a mi amo tan implacablemente?» «Chiru. Yo nunca te dejaré marchar. En este momento, Kirlia, debido a que Hianwei fue burlado nuevamente, la fuerza del atributo aumentó nuevamente en dos niveles. La fuerza del atributo ha alcanzado el nivel 35. Observando a Kirlia reavivar su espíritu de lucha. «Está bien, entonces por favor, Kirlia.» Hianwei dijo. «La ronda comienza.» El árbitro vio que el espíritu de lucha de Kirlia se reavivó e inmediatamente ordenó que comenzara el juego. «No lo puedo creer, cobarde, puedes vencer a mi Metan. Metan. Puñetazo de bala. Puñetazo bala. Un ataque de puño rápido y duro como la bala de rival, que seguramente anticipará el ataque. Uno de los brazos metálicos del Metan que recibió la orden se levantó repentinamente del suelo. Explotó a la velocidad de una bala y se dirigió hacia Kirlia. Confusión. Ante un ataque tan rápido y dominante, Hianwei también emitió una orden en un instante. Cuando el puño de hierro de Metan estaba a tiro de piedra de Kirlia. Una explosión de energía mental rosa detuvo abruptamente el brazo de hierro de Metan y se detuvo en el aire. Ante un ataque tan rápido, los Pokémon normales simplemente no pueden esquivarlo. Pero Kirlia es un personaje tímido más ágil. En el mundo real de Pokémon, la velocidad de reacción y la velocidad de liberación de habilidades han sido bendecidas. Entonces, confiando en sus habilidades de super energía, bloqueó con éxito las habilidades de acero que lo retenían. Público externo. Pensé que este Kirlia solo tenía esa habilidad de ataque físico. ¿Cómo es posible? Mis habilidades naturales definitivamente pueden ser dominadas. Simplemente no esperaba que su confusión pudiera bloquear directamente el puño bala del Metan. ¿Qué te jodan, este entrenador realmente parece tener algo? Metan, cuyas habilidades fueron bloqueadas, estaba aún más furioso. No esperaba que Kirlia, que parecía tan tímida, tuviera tanta fuerza. Con su confusión, puede bloquear completamente sus habilidades sin recibir ningún daño. Y Hinshen también está muy sorprendido, ¿no acaba de empezar a enfermarse de nuevo? De repente se convirtió en la escandalosa condición de concurso ahora mismo. Hinshen, que no creía en el mal, ordenó nuevamente y decidió atacar con las habilidades de acero más poderosas de Metan. Metan, usa el cañón de destello. Rugido. Después de recibir la orden, Metan inmediatamente comenzó a reunir energía, listo para desatar su carta de triunfo. Vi innumerables rayos de luz que comenzaron a condensarse entre los brazos de Metan, convergiendo gradualmente en un enorme grupo de luz. Gente afuera. Hinshao, este es un movimiento de ampliación directa. Flash Cannon, una poderosa habilidad de tipo acero, definitivamente puede matar al restringido Kirlia de tipo Hada en segundos. Si Kirlia no puede esquivar este movimiento, el resultado será el resultado. El alcance del cañón Flash es tan grande que Kirlia no debería poder esquivarlo. Chiru. Observa como Metan del oponente inicia Focus en Erdy, listo para desatar poderosas habilidades. El poder es incluso mayor que el del Sawaran original. Pero Kirlia ya no temblaba y decidió enfrentar su miedo. En ese momento, el cuerno rojo en su cabeza brilló, enviando inducción a Jian Wai. Hay que afrontar este ataque directamente. Es, enfrentarse a este miedo. Kirlia, lo tengo. Jian Wai dijo. Pies grandes y fragantes. Jian Wai ordenó. En este punto, el cañón Flash de Metan ha sido ensamblado. Golpe fuerte. Kirlia, por otro lado, carga con extrema velocidad y se da la vuelta. Las piernas largas y delgadas eran como un látigo que normal azotaba. Al ver esta escena, todos los que estaban afuera quedaron nuevamente en shock. Usar ese truco otra vez. ¿Es una locura? ¿Dejar que el hada Kirlia use sus habilidades para fortalecer las habilidades de acero de Metan? Metangana. ¿Sabes que no puedes evitar este enorme rango de ataque y eliges luchar hasta la muerte? En el campo, Kirlia agitó sus grandes y fragantes pies. Cara a cara con el cañón Flash emitido por el Metan. Había firmeza en sus ojos. La firmeza de custodiar a quien amas. Chiu. El momento en que el cuerpo de Kirlia hace contacto con Flash Cannon. La figura se arremolinaba en el aire, agitando sus largas piernas y emitiendo grandes y fragantes pies. Directamente inmerso en la luz emitida por Flash Cannon. Una pierna larga aunque delgada. Pero en este momento es como una cuchilla afilada normal. Incluso cortó abruptamente el cañón de destello de la energía galopante. Dividirlo en dos. Aunque está bajo la habilidad de Flash Cannon restringir las habilidades de acero de Fairey. El cuerpo de Kirlia ya ha comenzado a mostrar daños. Pero el atributo fuerza del nivel 35, y su corazón firme. Hazlo más duralero. El poder de Bigfra Grandfet se ha vuelto más dominante. ¿Qué? Esto es imposible. Hinshen observó a Kirlia, que se enfrentaba directamente a las poderosas habilidades de Metan, venir directamente hacia él, y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Rugido. También increíble es el Metan. Es la primera vez que se ve a un Pokémon enfrentarse a su propio cañón Flash de esta manera. Mientras el cañón Flash aún se está lanzando, no se puede mover. Pero las piernas de Kirlia, que parecían látigos, ya habían roto su cañón destello. Llegó ante sus ojos. En este momento ya no se puede evitar. Auge. Kirlia atacó y golpeó el enorme cuerpo de Metan. Sonido metálico. Un sonido nítido de bombardeo sobre Oreburu resonó en todo el campo de entrenamiento. El cuerpo de Metan fue pisado directamente en el suelo por Kirlia, hundiéndose en un agujero profundo. Se levantaron columnas de humo. En este momento, Kirlia ha regresado a Jianhui. Aunque respiraba con dificultad, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Pero su cuerpo permaneció estable y sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. Cuando la gente que estaba fuera del recinto vio esta escena, todos dijeron. ¿Qué demonios? Este entrenador es de hecho menos cerveza que Jian, susurrando. Simplemente creí en la maldad del joven maestro Jian y me burlé de los demás. ¡Qué vergüenza! Creo en ti, tú, viejo malo, eres muy malo. Susurrando. ¿Perdieron los Metan? ¿Fueron derrotados por los Pokémon tipo Hada? Jianhui y Kirlia, por otro lado, miraban fijamente hacia adelante. Cuando el humo se disitó, el cuerpo de Metan salió lentamente del pozo. Hu, Hu, y Hinshen observó que Metan todavía no perdía su capacidad de lucha. La mentalidad que casi se había derrumbado parecía haber visto una gota que le había salvado la vida. Me pregunté cómo era posible que un Metan tan poderoso fuera asesinado tan fácilmente. Hinshen ignoró por completo la condición de competencia de Metan, que todavía estaba viva de todos modos. Luego sigue golpeando. Metan usa el cañón Flash otra vez. Esta vez debemos matar a ese Kirlia. En ese momento, al Metan le quedaban pocos HP y estaba casi muriendo en la condición de competencia. En ese momento ya sabía que no era el rival de Kirlia. No es de extrañar que sus dos hermanos menores no sean sus rivales. Pero el propietario lo ordenó y, a pesar del dolor, solo pudo luchar para iniciar Focus Energy. La luz brilla una y otra vez, pero de repente, el cuerpo de Metan se entumeció. El cuerpo empezó a tener una ligera corriente eléctrica. El Metan, que originalmente estaba condensado con Flash Cannon, colapsó al suelo en un instante. Rugido, Hinshen se sorprendió. Parálisis. Cuando Metan realizó un movimiento con efecto paralizante. Es el efecto adicional de los grandes pies fragantes, además de causar un daño enorme al momento de patear a rival, también puede paralizar el cuerpo de rival. El Auntel anterior y el Equip tenían una fuerza de especie de defensa baja, y fueron asesinados instantáneamente por los grandes pies fragantes de Kirlia. El efecto paralizante de los grandes pies fragantes no se puede mostrar. Pero el Metan con alta fuerza de especie aún puede retener un poco de HP después de resistir la siguiente patada. Por lo tanto, el efecto de parálisis está presente en este momento. Termina la pelea, Kirlia. Luz de fantasía. Jianguay ordenó. Chiu. Los cuernos rojos en la cabeza de Kirlia comenzaron a condensar energía y, al mismo tiempo, sus ojos comenzaron a emitir una luz fuerte. En un instante, un rayo de energía rosa convergió. Golpea al inmóvil Metan. Ante el grito desesperado de Hinshen, Metan perdió su capacidad de luchar. El árbitro ordenó. Jianguay ganó esta batalla. Imposible, imposible, el derrotado Hinshen cayó al suelo, incapaz de creerle a Kirlia, quien claramente era demasiado tímido para luchar. Fue capaz de derrotar instantáneamente a tres Pokémon tan poderosos y raros. Cuando todos los que estaban fuera del campo de entrenamiento vieron a Kirlia usando tres, voltearon la cabeza y se fueron. Date prisa y vete, es una pena, no tengo cara para que ese entrenador me vea. Este hombre debe ser más rico que Hinshao, Bleder es incluso más poderoso, un Pokémon raro con un poder tan aterrador, me dijiste que no puede criar Pokémon. Aléjate, tengo miedo de que pelee conmigo más tarde, grité más fuerte cuando me burlé de él. En ese momento, Jianguay llegó a Hinshen. Ingresó silenciosamente el número de su tarjeta en la pantalla del teléfono y lo puso frente a Hinshen. Moneda china de 50W2. Hinshen observó la mirada desdeñosa de Jianguay, aunque muy molesto. Pero mirando a Kirlia parada junto a Jianguay. Lo miraba con los ojos de raje. Hinshen contuvo las palabras que acababan de llegar a su garganta. Date prisa, hijo del digno grupo de construcción Shenhui, ¿Sigue siendo una demora tan grande cambiar a 50W? Jianguay dijo. Te lo doy. ¿No son solo 50W? Hinshen dijo enojado, sacó directamente su teléfono móvil y transfirió la moneda a Waxia de 50W. Después de que Jianguay recibió el dinero, dejó de prestar atención a Hinshen. Vuelve a colocar a Kirlia en la pokebola y sal del campo de entrenamiento dorado. En un abrir y cerrar de ojos, Enero pasó. Durante este periodo, además de Pan Cham y Kirlia ingresan al mundo del cómic para practicar diariamente, mejorando constantemente su experiencia y su propia fuerza. Jianguay también los lleva a menudo al reino secreto de Changlin para luchar contra Pokémon salvajes de nivel élite. La propia fuerza, velocidad y otros atributos de Pan Cham están bajo el cultivo constante de la ardiente juventud de Kaiwan. Ha llegado a un punto muy fuerte. Sin abrir la condición de concurso de las ocho puertas Dunjia o no usar ninguna. Incluso habrá habilidades de lucha que dependen de la fuerza física y aprendidas del mundo de los cómics. Una situación en la que algunos Pokémon salvajes de élite son derrotados directamente. Pero lo que Jianguay no esperaba era que después de un mes, Pan Cham todavía no entendía la quinta puerta de la condición del concurso, Dumen. Según experiencias pasadas, el tiempo de cultivo de Pan Cham en el mundo del cómic debería haber transcurrido ya bastante tiempo. Con la personalidad persistente de Pan Cham, definitivamente no aflojará su propio cultivo. Presumiblemente, se encontró con un cuello de botella en su cultivo, lo que le llevó a no poder comprender con éxito el método de apertura de Dumen. Pero Jianguay no tenía prisa. Después de todo, ¿cuánto tiempo le tomó al emperador Kai cultivar las ocho puertas de Dunjia? Solo ha pasado un tiempo desde que dominé cuatro de ellos Pan Cham. Y en el mundo de los cómics, trabaja constantemente y duro para cultivarse, y Pan Cham es valiente y audaz en el reino secreto de Changlin. En este momento, el nivel ahora ha alcanzado el nivel 32. Pase al nivel élite. Pan Cham, lucha, fuerza. LV 32, élite, habilidad. Puño de hierro, el poder de usar movimientos de tipo puño aumentará. Personaje. Travieso, defensa física, ataque especial. Habilidades. Placaje, mirada lastiva, estocada con el brazo, burla, lanzamiento circular, barrido bajo, corte, lanzamiento vital. Ocho puertas de Dunjia. Abre la puerta, cierra la puerta, vive la puerta y hiere la puerta. Loto de mesa, loto interior. Potencial. Campeón. Y Kirlia, después de derrotar al poderoso Pokémon de Hinshen. No solo recuperó con éxito su confianza en el combate. Está aún más decidido a proteger el objetivo de proteger a las personas que ama. No solo entra todos los días al mundo del cómic pirata y practica con Boya Hancock. Incluso aprendí sobre el cuidado, el cuidado y la dedicación de Boya Hancock hacia Luffy. Al regresar al reino secreto de Longwood nuevamente, Kirlia no solo no volvió a tener miedo. Por el contrario, el fuerte espíritu de lucha que mostró fue incluso peor que el de Pam Cham. Bajo el mando de Jian Wai. Las habilidades relacionadas con los superpoderes se combinan con su nirvana, Bigfragland Fett. Potente control y alto daño en un solo conjunto. Invencible en el reino secreto de Changlin. Incluso cuando Kirlia vio al grupo salvaje Sauran. Casi no escuché las órdenes de Jian Wai. Simplemente golpéelos hasta el punto de dejarlos lisiados. Incluso Jian Wai no pudo evitar suspirar de que su propia emperatriz Pokémon es muy similar a la furiosa emperatriz pirata. Después de un mes de entrenamiento, el nivel de Kirlia se elevó con éxito al nivel 28. Kirlia, Psíquica, Hada, Fuerza. LV 28, Normal, Habilidad. Copiar, Copia la habilidad del rival, se convierte en la misma habilidad. Personaje. Tímido, Agilidad. Ataque físico, Habilidades. Voz desarmadora, gruñido, doble equipo, confusión, hipnosis, beso drenante, teletransporte, rayo de fantasía, rocío de vida, encanto, grandes pies fragantes. Potencial. Campeón. Aunque en comparación, la subida de nivel es más lenta que la de Pan Cham. Pero Kirlia, que ha evolucionado una vez, requiere más experiencia por nivel que Pan Cham. Pan Cham naturalmente alcanzó el nivel de élite antes que Kirlia. Hoy, Pan Cham, que acaba de regresar al mundo real desde el mundo del manga, comienza a de bajar la cabeza y a suspirar uno tras otro. Jian Wei, que estaba preparando el almuerzo a su lado, dijo con una sonrisa. ¿Qué pasa, Pan Cham? ¿Por qué suspiras después de salir del mundo del cómic estos días? Pan Cham parecía agraviado y usó sus dos pequeñas manos para seguir gesticulando. A tilde tilde a... Jian Wei se rió. ¿Todavía te preocupa no poder abrir la quinta puerta de las ocho puertas de Dunjía? Pan Cham asintió con una expresión muy decepcionada. Las hojas de bambú en su boca incluso se giraron desde la dirección hacia el cielo a una condición de competencia baja. En ese momento, Jian Wei dejó su trabajo y fue al lado de Pan Cham. Tú, tú no puedes tener prisa. ¿Cuántos años lleva practicando el emperador Kai? ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Aunque has practicado en el mundo del cómic durante mucho tiempo, Kai ha practicado más tiempo que tú. Aunque no has logrado comprender el método para abrir la quinta puerta, tu fuerza está mejorando cada día. Te ves muy bien, estoy muy satisfecho. Jian Wei tocó la cabeza de Pan Cham y dijo con una sonrisa. Al escuchar el estímulo de Jian Wei, Pan Cham, originalmente deprimido, asintió y volvió a sentirse feliz. Felizmente frotó a Jian Wei con su cabeza abultada. Jian Wei lo miró de reojo. En ese momento, Kirlia todavía estaba en la condición de competencia cultivándose en el mundo de los cómics. Parece que ya casi se acabó. Tengo que preparar un buen almuerzo para los dos pequeños hoy, así que le dije a Pan Cham. Pan Cham, puedes encontrar algunos cómics más para leer. Para pasar el tiempo, no entrenes todo el día. La juventud no solo sirve para quemar, sino que también necesita siestas ocasionales. Ver a Blays el Kaiser todos los días me cansará. Después de decir eso, Jian Wei se levantó y fue a la cocina a preparar el almuerzo. Ah. Pan Cham asintió, pensando que el maestro había dicho lo mismo y decidió pasar un buen rato hoy. Busque nuevos cómics para leer. En este punto Kirlia terminó su entrenamiento y regresó al mundo real. Tan pronto como regresé, vi a Pan Cham hurgando y escudriñando los cómics. ¿Chiru? ¿Qué estás haciendo? ¿Terminó tu práctica de hoy? Ah. Se acabó, maestro, déjame ver otros cómics para relajarme. Chiru. Ningún cómic es tan bueno como la serie Piratas. La hermana Ancock es realmente mi diosa. Ah. El emperador Kai también es muy guapo, una bestia azul azul que sacrificó su vida para proteger su cosa más importante. Chiru. Blaise no es guapo, le gusta ver cosas con músculos raros por todo el cuerpo. ¿Ah? ¿Ah? Esto, Chiru Tilde. Te ignoraré, iré a ayudar al amo con las tareas de la casa. Después del amistoso saludo diario, Kirlia corrió a la cocina y abrazó afectuosamente a Tian Wei. Tian Wei no fue ajeno a la intimidad de Kirlia durante el último mes. Como una hija bien educada. Normal. Y Pancham se quedó donde estaba, pensando en silencio sobre lo que Kirlia acababa de decir. ¿Músculos raros? ¿Qué músculo? Son todas familias en lucha, ¿de acuerdo? Tan guapo, feroz y apasionado. En ese momento, Pancham de repente sintió nuevamente una fuerza atractiva. ¿Saliendo del fondo de la pila de cómics? ¿Ah? Esto es. ¿Ah? ¿Podría ser otro la leyenda del emperador Kai? La leyenda del hilo también serviría. Pancham abrió rápidamente las pilas de cómics. Sacar una copia. ¿Ah? No es Llyse, es otro mundo de cómic. Ah, este poder, en un instante, Pancham pasó al mundo de un solo golpe. La primera imagen vista por Pancham, quien acaba de ingresar al mundo del cómic. Era un hombre parado sobre los cuerpos caídos de innumerables hombres fuertes. Había una sonrisa desenfrenada en su rostro. No es exagerado describirlo como el joven demasiado agresivo. Su nombre es Bangu. Joven Bangu, solo míralo fuerte. Competirá sin importar la ocasión. Innumerables rivales fueron enviados al hospital por él. No solo tiene un gran talento y habilidad para las artes marciales, sino que también lo disfruta. Bangu en ese momento, con sus propias acrobacias. Puño liberador desgarrador. Se llama el viento de sangre. Poderoso y rebelde, también cayó en extravagancias sin fin. Oh oh. A diferencia del reikai, este Bangu comienza con un genio invencible. Ah. Parece que no hay ninjutsu en este mundo, todo es una competencia de taijutsu. Ah. El joven Bangu está loco. Seguro que los puños son la última palabra. Y cuando la pantalla giró, apareció otro hombre. El hermano mayor de Bangu, Winluindiron Fist, de Atuin, Bangu. Decidió darle una lección a su hermano menor, que había caído en una actitud incomparablemente arrogante y extravagante. Después de que Bangu empujó a la mujer, se levantó para pelear con confianza. Incluso lo dijo con desdén. Es inútil sumergirse en una práctica espiritual como Bump. Nadie puede vencer a alguien tan talentoso como él y que lo disfruta. Mi fuerza es para mi propio placer. Bangu creía que el poder solo debía utilizarse para el disfrute y la inmersión. Puede llegar a ser incomparablemente fuerte. Bangu habla en voz alta y nadie puede detenerlo. Aquellos que se interpongan en su camino serán eliminados por él. Y Bangu frente a él saludó a Bangu con indiferencia. Dígaselo a Bangu, y luego hágale saber a Bangu cuánto poder ha ganado de esta manera. Bangu no dudó en usar su desgarrador puño liberador y atacó. Sin embargo, fue derrotado por su hermano mayor Bump en una fracción de segundo. Bump lo hirió gravemente y le dio una dura lección. Oh oh. Seguramente este método de cultivo es incorrecto. Ah. El método de cultivo realista y centrado del emperador Kai es el correcto. Oh oh. Su hermano mayor también debe ser una persona con una forma de cultivo muy similar al emperador Kai. La pantalla fluye de nuevo. Después de esta batalla, Bangu se calmó. Él es un artista marcial, así que puede entender. Sus puños siempre han estado llenos de intención asesina. En esa batalla, el puño del hermano mayor Bangu no tenía ninguna intención de matar. Pero al final, todavía perdió. En ese momento, Bangu sintió que su personalidad era un completo fracaso. Entonces, puso el pergamino del puño liberador desgarrador, encarcelado. Después de muchos años de práctica. Bangu creó una técnica de boxeo con máxima defensa. Puño rompe rocas con agua fluyente. Es un movimiento defensivo que golpea al enemigo con un puñetazo normal como si fuera agua corriente. Tomando la defensa como ataque, indestructible, penetrando la aguja, un golpe es fatal. Oh oh. Joder, este boxeo es hermoso. Oh oh. Prefiero este puño destrozador de rocas que fluye al puño liberador que rompe corazones. Oh oh. Este aterrador poder defensivo también puede encontrar la debilidad del enemigo en la brecha para contraatacar, demasiado cruel. Oh oh. Seguramente el hombre después de la precipitación se volverá más fuerte. La pantalla se mueve de nuevo. Más tarde, Bangu aprendió de su hermano mayor y abrió un tojo de artes marciales. Ha recibido muchos aprendices. El hermano mayor Bung vio todo esto y se sintió muy aliviado. Incluso años después, Bangu llegó y se convirtió en un héroe en el que no estaba muy interesado. Transmisiones televisivas de gigantes de las artes marciales uniéndose a la asociación de héroes. En ese momento, Bangu tenía 81 años y el héroe ocupaba el tercer lugar en la clase S, el título Colmillo Plateado. Pero luego ocurrió el incidente del lobo hambriento. Bangu sintió que esto era su propia retribución. Pero aún así, derrotó al lobo hambriento. Cumplió con su deber hacia sus aprendices. Igual que el hermano mayor de aquel entonces, para él, ah. Bangu es realmente un gran maestro. Oh oh. Al igual que el emperador Kai, dio todo por su aprendiz. Oh oh. Los colmillos plateados no son inferiores a la bestia azul-azul de Konoha. Oh oh. Debo aprender el puño destrozador de Liu Suiyan. Entonces Pan Cham cambió la pantalla directamente y comenzó a practicar con Bangu, que también estaba debajo de la cascada. En ese momento, Jiangu y Kid Lía en el mundo real salieron de la cocina. Ponga el almuerzo preparado en la mesa. Pan Cham, come, Jiangu y estaba a punto de llamar a Pan Cham cuando de repente vio que Pan Cham estaba en la condición de comer. Concurso para ingresar nuevamente al mundo del cómic. ¿Qué? Jiangu y es muy curioso, ¿no? Tan pronto como te acerques, seguro. Pan Cham realmente entró al mundo del cómic de One Punch. ¿La leyenda de Silver Fan? One Punch. ¿The Legend of Silver Fan también es adecuado para Pan Cham? Jiangu y estaba muy contento. Resulta que Pokémon no es solo para un tipo de cómic. También se puede adaptar a varias series. Y la caricatura fue dibujada por el propio Jiangu y. Sabía que Pan Cham debería ser el que comenzara a aprender de Pan Cham ahora. El golpe defensivo definitivo. Puño aplastante de roca con agua fluyente. Y justo cuando Jiangu y estaba de alegría, el almacenamiento en la sala de estar de repente hizo un ruido. Di, di, di. Di, di, di. Esto es... Tratini a punto de nacer. Originalmente pensé que lo llevaría a incubar con esencia de sangre y sangre, pero no esperaba que saliera solo hoy. Jiangu y miró a su alrededor y los huevos Pokémon azules en la caja de almacenamiento comenzaron a vibrar espontáneamente. Comenzaron a aparecer grietas en la superficie de la cáscara del huevo. Por un momento, una luz tenue apareció en la grieta. ¡Guau! Un dragón cantando. Las cáscaras de huevo están todas rotas. Uno tiene escamas de color azul pálido por todo el cuerpo y un vientre blanco brillante. Un Pokémon con forma de serpiente, ojos morados, un pequeño bulto blanco en la frente, aletas blancas a los lados de la cabeza y una gran nariz redonda y blanca en la cara. Era Gratini. ¡Guau! Los ojos morados de Gratini seguían mirando este mundo extraño. Y Jiangu y Kirli adelante de ellos. Jiangu y inmediatamente abrió el almacenamiento y sacó a Gratini. ¡Bienvenido a este mundo, Gratini! Jiangu y dijo suavemente. Y Jiangu y inmediatamente verificó los datos de Gratini. Gratini, dragón fuerza. LV1, novato. Habilidad. Muda, al mudar la piel del cuerpo, a veces curará el estado de condición. Personaje. Terco, ataque físico, ataque especial. Habilidades. Envolver, leer. Potencial. Nivel élite. Al nacer, tiene potencial de élite. También tiene una personalidad que se adapta a sus movimientos posteriores. Jiangu y, que sostenía a Gratini en sus brazos, estaba muy satisfecho. El recién nacido Gratini se adaptó rápidamente a la condición de concurso fuera de la cáscara del huevo. ¡Guau! Gratini saltó de los brazos de Jiangu y torció su cuerpo. Empieza de deambular, sintiendo este nuevo mundo. Kirlia, cuida bien al nuevo Gratini. Dale una buena introducción a nuestra casa. Jiangu y le dijo a Kirlia. Ver a la cocina para preparar algunas raciones nutritivas para los Pokémon recién nacidos. Kirlia también siente mucho cariño por este bebé recién nacido. Siguió a Gratini y continuó presentándole a Gratini al mundo. Luego, Jiangu y preparó las raciones nutricionales preparadas para Gratini y se acercó a Gratini para sostenerlas. ¡Guau! ¡Guau! Jiangu y estaba un poco sorprendido de no confesar a su maestro con Gratini. En otras palabras, todavía no es el dueño de Gratini. A diferencia de Pan Cham normal, que reconoce a su maestro con sangre, él sabía que Jiangu y era su maestro desde su nacimiento. Pero Gratini era especialmente cariñoso con él. Gratini no solo no se resistió cuando lo sostuvo, sino que le gustó mucho. ¿Tiene conocimiento propio cuando está en un nuevo Pokémon? Jiangu y no pensó demasiado y lentamente le dio la ración de nutrientes a Gratini. Gratini, por su parte, disfrutaba de los grandes bocados. Jiangu y había preparado hace 10 días las raciones de nutrientes que más les gustaban a los Pokémon Dragon para Gratini. Inesperadamente, este pequeño salió a disfrutarlo unos días antes. Después de que Gratini estuvo satisfecho, se frotó en los brazos de Jiangu y con gran satisfacción. Ella se ve tan linda con una cara relajada. Jiangu y se rió. Gratini, déjame cuidarte en el futuro, déjame ser tu entrenador, Jiangu y sacó la Pokébola mientras hablaba. Pero antes de terminar de hablar, Gratini miró la Pokébola. Curiosamente, se convirtió en un rayo de luz roja y perforó. Frente. Jiangu y estaba muy sorprendido, aún no había terminado de hablar. ¿Cómo entró Gratini por su cuenta? ¿Eh? Jiangu y de repente encontró un problema. Cuando Gratini se metió en la Pokéball. La Pokéball no tiene una fase de confirmación como tomar un Pokémon salvaje normal. La fase de confirmación es cuando el Pokémon es capturado y el interruptor en el centro de la Pokéball roja y blanca parpadeará constantemente en rojo. Esto se utiliza para confirmar si el Pokémon está dispuesto a ser tomado por el entrenador que lanza la Pokéball. Lo normal necesita más de 10 segundos de tiempo de confirmación, si la luz roja se detiene, el Pokémon salvaje no se agota. En nombre del éxito de la rienda. Por el contrario, si se agota, significa que la captura falla. ¿Pero por qué Gratini no tuvo una etapa de confirmación para Pokéball? El día de la valoración, el resultado de la misma también fue una condición de concurso sin propietario. De repente, Jiangu y pensó. Ese día, en el arroyo, su mano atravesaba el escudo transparente que protegía los huevos del Pokémon Gratini. Se quedó atrapado en el lugar y no podía moverse. Casi me ahogo. Pero la cubierta protectora desapareció poco después, y pudo sacar los huevos Pokémon de Gratini. ¿Lo es? En ese momento, Gratini se reconoció y podría ser su dueño. ¿Es por esto que desaparece la funda protectora que lo fijaba? Efectivamente, el Pokémon Quasi-Dios evolutivo es diferente. En el huevo podrás identificarte como el señor. Ni siquiera una máquina de identificación puede detectarlo. Jiangu y liberó felizmente a Gratini. Guau. Guau. Gratini felizmente regresó a los ojos de Jiangu y, como si expresara su sorpresa y curiosidad por entrar en la Pokéball. Gratini. De nada, Gratini. Te pediré que luches codo a codo conmigo en el futuro. Jiangu y tocó la cabeza de Gratini y sonrió. Guau. Gratini asintió e hizo una expresión feliz. Siguió retorciendo su cuerpo, expresando su felicidad. Jiangu y dijo en ese momento. Seré tu amo a partir de ahora. Les presento, soy Kirlia. Después de hablar, Jiangu y señaló a Kirlia junto a él. Chiu. Guau. Kirlia también abrazó con entusiasmo el cuerpo de Gratini y siguió acariciando la cabeza de Gratini. Después de todo, un bebé Pokémon con una apariencia tan suave y linda será amado por cualquiera que lo vea. Déjame presentarte al hombre que está sentado allí leyendo cómics, llamado Pancham. Es tu hermano mayor. Pero ahora se está cultivando, no lo molestaremos por ahora. Jiangu y señaló a Pancham junto a la pila de cómics. Juju. Gratini puso una mirada perpleja, como preguntando qué es un cómic. Chiru, chiru, chiru. Kirlia, que estaba a su lado, comenzó a explicarle a Gratini que era un cómic. Y viendo cómics entrarás en un mundo de cómics. Conozca la voluntad, la personalidad y la vida de un personaje. Y también puedes practicar las habilidades del personaje en el interior. Juju. ¿Es tan asombroso este cómic dibujado por el maestro? Chiru. No lo creí cuando Pancham me lo dijo en ese momento. Chiru. Pero hasta que vi piratas. Biografía de Boya Hancock, realmente me permitió entrar en el mundo del cómic para practicar. Chiru. Acabo de enterarme de que los cómics dibujados por el maestro son realmente increíbles. Guau. Entonces también veré piratas. Biografía de Boya Hancock. Al ver a Kirlia explicarle a Gratini, Gianwai probablemente adivinó el significado específico. Entonces le dijo a Gratini. Gratini, ve a ver, ¿hay algo en estos cómics que te interese? Guau. Gratini recibió las instrucciones de Gianwai y torció su cuerpo. Evite a Pancham que está entrando en la condición de concurso. Empezar a hurgar. Y Gianwai también tiene mucha curiosidad, ¿qué serie de cómics es adecuada para Gratini? Es mejor elegir un cómic protagonista que se centre en el ataque físico, para que los movimientos aprendidos sean movimientos de ataque físico. Se adapta bien a su carácter. En el futuro, esperen a que evolucione a Dragonite e incluso a Dragonite. Los movimientos que aprendas serán más poderosos. Dragonite es un cuasi-dios con una fuerza de especie de 600. Los entrenadores de élite y campeones cuyos nombres en este mundo Pokémon son famosos en todo el mundo casi tienen un Dragonite. La fuerza de cada uno es incomparablemente poderosa, rivalizando con miles de tropas. Ambos son compañeros confiables en el camino de su entrenador. Gianwai también tiene mucha confianza en hacer que su Gratini Breeder sea tan poderoso, aún más fuerte con la ayuda del sistema. Pero diez minutos después... ¡Guau! El pequeño cuerpo de Gratini emergió de entre las pilas de cómics. La expresión es muy confusa. Oye, ¿no hay ningún cómic que te interese? Gianwai preguntó. ¡Chiu! ¿Qué? ¿Crees que estos cómics son aburridos, que nada te atrae? Imposible. Kirlia por su parte también se sentía muy extraña. ¡Guau! Gratini asintió. Aunque Gianwai estaba sorprendido, no estuvo de acuerdo. Esta también es una situación normal. Después del gran acontecimiento, intenta recordar el anime que viste en tu vida pasada. Dibuja unas cuantas series más. Deje que Gratini elija. Incluso sin la ayuda de los cómics, Gianwai tiene confianza. Cría tu propio Gratini. No lo veas si no te interesa, Gratini. En el futuro, cultivaremos juntos poco a poco. Gianwai tocó la cabeza de Gratini y dijo con una sonrisa. ¡Guau! Gratini asintió y frotó a Gianwai. En ese momento, la voz del sistema sonó en la mente de Gianwai. ¡Ding! Detecté que Pancham estaba viendo el cómic anfitrión One Punch. La leyenda de Silver Fang aprende a adquirir habilidades de ataque físico, puño destrozador de rocas de agua, según la fuerza del atributo del Pokémon para usar el método de boxeo defensivo definitivo, bloquear los ataques físicos y especiales del rival, y puede encontrar con precisión los defectos del rival, lanzar un fuerte puñetazo para darle al rival una gran cantidad de daño. Efecto adicional del puño destrozador de rocas de agua corriente. Puede bloquear habilidades de control especiales como espora aturdidora e hipnosis. Cultivo para obtener 89.587 recompensas de experiencia, nivel Pancham LV32, 415, 823, 687, 811. A. Pancham, que regresó al mundo real, estaba muy emocionado en ese momento, agitando las manos constantemente. Incluso el contorno de los músculos del cuerpo se ha vuelto más claro debido a los diferentes métodos de cultivo en el mundo de One Punch Manga. Jianwei vio que Pancham había terminado su entrenamiento en la concurso de condición del mundo del cómic y que inmediatamente verificó sus datos. Pancham, lucha, fuerza. LV32, élite 415, 823, 687, 811. Habilidad. Puño de hierro, el poder de usar movimientos de tipo puño aumentará. Personaje. Travieso, defensa física, ataque especial. Habilidades. Placaje, mirada lastiva, estocada con el brazo, burla, lanzamiento circular, barrido bajo, corte, dungía de ocho puertas. Abrir la puerta, cerrar la puerta, abrir la puerta, erguir la puerta. Loto de mesa, loto interior. Puño aplastante de rocas con agua que fluye. Potencial. Campeón. Jianwei dijo con una sonrisa. Felicitaciones, Pancham. Acabo de aprender una nueva habilidad. Pancham se dio una palmadita en el pecho y gritó emocionado a Jianwei. Atilde, Atilde. Luego simplemente lanzó algunos golpes y dejó que Jianwei le echara un vistazo. Ah. Mientras saludaba, Pancham notó a Dratini a los pies de Jianwei. Ah. ¿Hay algún invitado en casa? Pancham preguntó confundido. Chiru. Véalo usted mismo. Kirlia señaló en dirección al embalse. Pancham miró a su alrededor y vio que los huevos Pokémon originales en el almacenamiento ahora solo eran una pila de cáscaras de huevo. Comprenda inmediatamente que Dratini acaba de nacer con éxito. Atilde, Atilde. Pancham estaba muy emocionado y abrazó a Dratini para mostrarle su bienvenida. Y Dratini estaba muy feliz de ver al entusiasta Pancham. Entonces Jianwei vio que sus tres Pokémon se llevaban muy bien y abrió su teléfono con una sonrisa. Abre la aplicación del centro de intercambio de artículos Pokémon del Reino Dragón. El centro de comercio de artículos Pokémon es el mercado de comercio en línea general del Reino Dragón. Cada entrenador puede vender artículos relacionados con Pokémon. Hasta una gran variedad de Pokéballs, cubos de poder con sabores especiales, varitas para Pokémon de agua, desde objetos de transporte Pokémon, piedras de evolución Pokémon, hasta huevos Pokémon raros y los propios Pokémon, casi todos los entrenadores tienen una aplicación de centro de comercio de artículos en sus teléfonos móviles. Mira el precio de la piedra del mal hoy, ¿por qué sigue subiendo hoy? Son tres millones de monedas chinas, Jianwei frunció el ceño levemente mientras miraba el precio de la piedra del mal en el centro de comercio de artículos. Pancham alcanzó el nivel 32 hace unos días. Esta es la condición de nivel para evolucionar a un Pandamatón. Y en este mundo Pokémon. Pancham no es como un juego, puedes evolucionar si tienes Pokémon de tipo oscuro en tu equipo. En cambio, requiere el contacto inductivo de la piedra del mal, absorbe la piedra del mal y activa su propio tipo oscuro para evolucionar con éxito. En el estadio Soaringindeski y la batalla anterior con Hinshen, ganó más de 140 monedas Waxia. Durante el mes, compré algunos cubos energéticos para Pancham y Kirlia, así como frutas nutritivas y otros artículos. Además de una serie de gastos como ir al médico, comprar Pokéballs, comprar medicinas y necesidades diarias. Ahora me quedan más de 120 monedas Waxia. Sin embargo, venció a Sakurais y a Oban en el campo normal el mes pasado, y jugó tres veces en 20 juegos consecutivos. Haz de Pancham un Pokémon para todos. Hace que los huevos Pokémon o Pokémon de Pancham aumenten directamente a números altísimos. Y el precio de la piedra maligna necesaria para la evolución de Pancham también ha aumentado. Todo el camino hasta la actual moneda Waxia de 300 W. Después de que el nivel de Pancham alcanzó el nivel 32 hace unos días, Jiang Wei estaba muy emocionado de abrir el centro de comercio de artículos. La expresión originalmente emocionada se transformó instantáneamente en sorpresa. Jiang Wei, quien originalmente quería esperar unos días para ver si podía bajar el precio, sino, no esperaba que el precio de la piedra del mal todavía estuviera subiendo. Parece que tengo que encontrar una manera de ganar algo de dinero. ¿Existe una mejor opción que Soaringin de Esqui Stadium? En ese momento, Jiang Wei sacó el casco para ingresar al estadio Soaringin de Esqui. Coloque el casco con ajuste automático de tamaño en la cabeza de Pancham para leer sus datos actuales. Luego, el Pancham fue recuperado con la pelota especial y conectado a su casco. Cuando estuvo listo, Jiang Wei les dijo a Kirlia y Ratini. Kirlia, Ratini. Voy a llevar a Pancham al campo de élite del estadio Soaringin de Esqui para practicar. El nivel de ustedes dos no es suficiente ahora. Los llevaré a practicar en el futuro. Chiu. Buen anfitrión. Vamos, anfitrión. Juju. ¿Qué está haciendo el maestro? Hermana Kirlia, ¿a dónde lleva el maestro a Pancham, hermano mayor? Chiu. Van a practicar el estadio Soaringin de Esqui. Chiu. Pancham me dijo que este es un campo de entrenamiento donde puedes ingresar al mundo virtual y ganar experiencia luchando en él. Chiu. El maestro me llevó a ese campo común hace unos días, pero esperé mucho tiempo y ningún rival se atrevió a tomar la batalla del maestro. Puaj, ¿es tan increíble? Quiero probarlo una vez también, Chiu. Pequeño, acabas de nacer hoy, ¿cómo puedes luchar? Puaj, ¿miras a la gente por encima del hombro? En la actualidad, el nivel de Pancham ha alcanzado el nivel élite del nivel 32. Naturalmente, es hora de pasar al campo de élite. Los juegos normales se clasifican debido a la tasa de victorias del 100% de Jianwei y sus clasificaciones de poder exageradas. No pudo igualar a rival en absoluto. No se atrevió a desafiar al entrenador tipo Pancham de Jianwei. Presione el botón en el casco. Por favor, compruebe si el casco está completamente usado. Se solicita a los usuarios que comprueben si la Pokéball está vinculada. LNG, élite fiel entra en el éxito. La interfaz de Harold Dervish del estadio Soaring Indesky apareció en los ojos de Jianwei. El mensaje privado de 99, Jianwei era demasiado perezoso para abrirlo. Son todos ataques de la pequeña Sakura y pequeños palos. No hay necesidad de perder el tiempo pensando en ello. En ese momento, élite del usuario de Longuo, Roy, se puso en línea. Todos los usuarios online de todo el mundo que sigan a Roy recibirán alertas. El dios Roy llegó al campo de élite de Soaring Indesky Stadium e inmediatamente causó una gran sensación. ¿Qué? ¿El dios Roy está en línea? ¿Sigue siendo el campo de élite? ¿Pancham ha superado el nivel 30 tan rápido? Es imposible. Mi Pokémon solo ha sido de nivel 19 desde que nací, lo cual es demasiado exagerado. Roy Got es digno de ser un entrenador de nivel campeón, y la velocidad de mejora de los Pokémon es aterradora. Después de jugar solo 20 partidos en el campo normal, pasé inmediatamente al campo de élite. Esto da mucho miedo. Los países extranjeros han estado prestando atención a los entrenadores de Roy y están muy emocionados de ver a Jianwei en línea. Después de todo, antes esto ocurría en campos comunes, como el país Sakura y el país Bang. El rostro de su propio país ha sido perdido por aquellos Vaga o Shiva. Sin embargo, sus propios Pokémon son todos Pokémon de nivel élite por encima del nivel 30, y no pueden ingresar al campo normal para enseñar a este arrogante entrenador del reino dragón. Pero ahora, se atrevió a llegar al campo de élite. Entonces debe ser guapo. Incluso ahora su Panchama ha alcanzado el nivel de élite. Pero en tan poco tiempo, debe haber alcanzado el nivel 30. Y el límite del nivel élite es 30, 49. Con solo ingresar al nivel 30 de Pokémon, podrás desarrollar nuevas habilidades. Hay una explosión repentina de fuerza de atributo que mejora mucho. ¿Podrás vencer a un Pokémon de nivel 40 o incluso de nivel superior a 45? Cuanto más alto sea el nivel del Pokémon, más difícil será subir de nivel. Con cada nivel subido, el atributo del Pokémon se hace más fuerte. Pensando en esto, los entrenadores extranjeros comenzaron a discutir alocadamente. ¿Este roi del reino dragón se atreve a venir al campo de élite para buscar abuso? Hace tiempo que quería darle una lección a esta arrogante persona del reino dragón. ¿Realmente pensé que Pancham, quien solo puede sostener copas en el campo ordinario, puede venir al campo de élite? Vamos muchachos, esta es su oportunidad de tomar represalias. Entonces Pancham era de nivel 30 como máximo. Los datos del estadio muestran que mi Pokémon es de nivel 45. Veamos cómo lucha contra mí. Tian Wei, que acaba de ingresar a la interfaz del campo de élite, verificó sus datos en el campo de élite. Usuario de ROI, región de Yazhou, Longuo, puesto 4.421.648, rango, 1 estrella normal. Efectivamente, cuando llegó al campo de élite, su clasificación de entrada fue más alta que su clasificación anterior de más de 8 millones en el campo ordinario. El número se ha reducido casi a la mitad. No sé si en el futuro iré al estadio principal, al estadio cuasi diurno o incluso al estadio élite. ¿Cuántos entrenadores quedan en el mundo? En ese momento, un montón de mensajes privados volvieron a silbar. Lo que viene con él es el mensaje de invitación a la batalla que parparea constantemente. Tian Wei sonrió, había esperado esta situación durante mucho tiempo. Aquellos entrenadores extranjeros que no pueden entrar en el campo normal deben estar bloqueándose en el campo de élite. ¿Quién no quiere vencerse a sí mismo y recuperar la cara perdida para su país? Sé un héroe de tu propio país. ¿Pero tienen esa oportunidad y esa fuerza? Tian Wei abrió la lista de invitaciones a la batalla. La lista todavía está dividida en dos métodos de clasificación. Clasificación por fuerza y clasificación por monto de apuesta de batalla. Y el propósito de Tian Wei es simple. Es ganar dinero. Entonces Tian Wei decidió hacer clic en la lista ordenada por el monto de la apuesta. Elegí una invitación de batalla que ocupó el primer lugar en la lista y el monto de la apuesta se convirtió en 30 W monedas o axia. Usuario Westbrook, región de Meizhou, Beautiful Country, puesto 891.582, rango élite de 2 estrellas. Tian Wei hizo clic para aceptar la invitación a la batalla. LNG, élite fiel de entra en el éxito. Usuario de Roy, región de Yazhou, Longuo, puesto 4.421.648, rango, 1 estrella normal. Batalla, usuario de Westbrook, región de Azhou, país hermoso, puesto 891.582, rango élite de 2 estrellas. Westbrook, que se encontraba en un hermoso país, estaba muy emocionado de ver a Tian Wei aceptar su invitación para pelear. Bien, bien, soy yo quien es famoso ahora. Me atrevo a aceptar una apuesta tan grande, no sé qué tan alto está el cielo, chico del país dragón. La exitosa conexión entre las dos salas de batalla atrajo instantáneamente a decenas de miles de entrenadores de todo el mundo para verla. Entrenador de Sakura Country, ¿por qué este Roy no aceptó la invitación de nuestro país Sakura a la batalla? Si pierde ante la gente de este hermoso país, entonces nuestra venganza no será vengada. ¿No es suficientemente alta la cantidad de nuestra apuesta de batalla? Traeré a mi Pancham y lo veremos juntos. Entrenador de Bangu, ¿cuántos caramelos raros se pueden verter en Pancham Breder hasta el nivel 30 en tan poco tiempo? Nishiachi, ¿crees que un entrenador tan poderoso adoptaría un método de entrenamiento que es extremadamente malo para los Pokémon? Nishiachi, también le envié una invitación a la batalla hace un momento, pero no la aceptó. He querido tomar represalias por nosotros durante mucho tiempo. Yo también lo soporté durante mucho tiempo. Pero no puedo entrar en el terreno común. Entrenador de Beautiful Country, bien. Lo agarró nuestro hermoso entrenador rural. Este Pancham tiene como máximo nivel 31. Los entrenadores que derrotaron a los países Sakura y Bang fueron derrotados por nuestro hermoso país, lo que estableció nuestro estatus como tótem en todos los aspectos. Vamos, hermano mío. Derrota al reino dragón. Entrenador del país del dragón. Roy Dios, vamos, vence a la vieja belleza. Hoy vamos de nuevo al campo de élite para 20 partidos consecutivos, 1 de ida y 3 de vuelta. Espera a que Pancham, el dios de Roy, muestre su poder nuevamente. Escribe 666 para mí, Roy Dios 666. Se forma un espacio de batalla aleatorio. Un campo de arena apareció frente a Jianguay y Westbrook. Adecuado para combate en tierra y roca. Ronda 1, por favor prepare.